Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Caballero español, centauro legendario, jinete valeroso y temerario, tu deber y tu honor, te lleva al sacrificio, acepta con orgullo este servicio. Ataca con valor a caballo eres fuerte y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte, que si mueres de Dios recibirás la gloria y los clarines cantarán victoria. Brigada heroica, la patria espera, que tus jinetes defiendan su bandera. Sabres bizarros, bravos lanceros, que en el combate lucháis tercos y fieros. Vais a la muerte con alegría, con el galope de la caballería. Un grito pone fin a la hazaña, con nuestro lema Santiago y Sierra España. Soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de Bellunartis Historia Militar. .blogspot.com El blog para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo al siglo de oro. A caballo, nunca mejor dicho, entre el siglo XVI y XVII. Y no nos vamos a alejar mucho del lugar de grabación. Vamos a hablar de la caballería hispánica del siglo de oro. Sus armas y tácticas. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo y gran colaborador y maestro de armas, Juan Molina. Hola Juan. Buenas noches. Estamos aquí juntos para hablar no sobre los tercios, sino sobre el otro, la otra pata, nunca mejor dicho, de las cuatro patas de un ejército. Digo un broma de las cuatro patas porque serían infantería, artillería, caballería y la armada, los barcos. Para decir, en la época antigua, las cuatro patas de los ejércitos reales. Sí, claro. Además, la caballería es una cosa... Además, la caballería del siglo de oro para mí es muy interesante. Bastante... Ahora ya veréis por qué. Y se suele dejar mucho de lado, sobre todo aquí en España, porque nos mola mucho el tema de los tercios, la infantería, etc. Y sí, más que me mole a mí, nadie. Pero la caballería tuvo su importancia y mucha gente no sabe que la caballería, en muchos casos en esta época, formó más del 50% de los ejércitos. O sea, la infantería era a veces una base muy pequeña, sobre todo a partir del siglo XVII. Es bastante curioso. Y bueno, tuvo una importancia capital, no solo en las grandes batallas, sino que sobre todo era útil en la pequeña guerra, esta que me gusta tanto. Y bueno, veremos... Hablaremos de cómo se combatían, las acciones que hacían y todo esto. Y sobre todo de cosas como... Ah, pero los piqueros no desplazaron a la caballería. No. Ya veremos de qué manera. Ahí es lo... Yo primero iba a empezar el programa a preguntarte una cosa, que es... ¿Qué de cierto, cuánto hay de cierto en las famosas afirmaciones de Jeffrey Parker en lo de la revolución militar? Es decir, esa revolución que puso fin a la caballería como el arma principal y que casi lo dejó arrinconado. ¿Es tan cierto o vamos a ir viendo que la caballería seguía teniendo un gran papel en los campos de batalla? Bueno, digamos que lo principal era que cambió su rol. Podríamos decir que desde el imperio romano tardío hasta el siglo XV, la caballería, sobre todo la pesada, fue el factor dominante en la batalla. O sea, desde finales del imperio romano con los primeros catafactos y demás, eso ya empezó a notarse mucho. Pero en el siglo XV ocurrió una cosa muy importante, que es que la infantería se empezó a profesionalizar. Que eso no pasaba desde el imperio romano, precisamente. Y de hecho se profesionaliza esa infantería con nuestros piqueros suizos, que hicimos tú y yo hace poco, un podcast que la gente puede escuchar sobre la piquera de la barda y los ejércitos suizos. Y bueno, y con esta profesionalización de la infantería ocurre también, aunque parezca una tontería, una profesionalización de la caballería, porque no era profesional tampoco, en el sentido de que eran gente que cada uno aprendía de su padre y de su madre. Sí, no a luchar en forma compacta ni en formación, sino que cada uno aprendía con su lanza. Sí, a ver, aprendían, pero eso era lo de menos. Lo principal era lo que aprendías tú en tu casa. Pero, por ejemplo, eran famosos, nos desviamos un poco, pero eran famosos los caballeros templarios en su día, porque como ellos vivían en comunidad, entrenaban mucho sus formaciones, eran muy buenos en grupo, pero es como una pequeña excepción en el mar, que fue la Edad Media de ese aspecto. Pero bueno, ¿qué ocurre en esto? Pues que ya la caballería no es el martillo de la batalla, lo que de por sí puede ganar. Es una parte más. No es que, para mí no es que la descabalga la infantería, la infantería es la hernia de las batallas. Para mí es que cada una de las partes del ejército es imprescindible. Ya no es, puedo pasar de esto, puedo pasar de otro. No, no puede pasar de nada. Cada uno tiene su momento. La caballería, la artillería y la infantería. Que la infantería es más preponderante en el XVI, pero luego iremos viendo que en el siglo XVII, al contrario. O sea, sobre todo a partir de la guerra de los 30 años, la caballería se hace, como digo muchas veces, superior a la infantería en los ejércitos. Entre otras cosas, porque hace falta menos infantería. Pero eso tiene que ver con la estrategia más que la táctica de batalla. Esa guerra de los 30 años, si no recuerdo mal y no meto mucho la pata, en el campo de batalla de la zona del imperio era de gran movilidad. Iban moviendo los ejércitos muy rápidamente y era más fácil mover ejércitos de caballería que ejércitos de infantería. Efectivamente. Es que al final la infantería se mueve menos. Y hubo un momento en la guerra de los 30 años donde la guerra tiene que ser de movimientos. ¿Y qué se mueve más rápido? Pues caballería. Entonces, también por eso en los campos de batalla se ve más. No es que hiciera falta más en el campo de batalla. Es que como tenían más, pues metían más. Pero también tiene... Sí. No, no. Que en esta época, cuando dices que se va metiendo cada vez más caballería, se profesionaliza. Al final, durante toda la historia, la caballería va teniendo como un rol o un papel en el campo de batalla que lo asumen dos tipos de caballería. La caballería de exploración, que podemos decir caballería ligera y la caballería más bien de combate, esa caballería pesada que a lo largo de los tiempos siempre existió bueno, más a partir de lo que tú dices muy bien, la época romana, los catafractos y tal que aparece una caballería de choque, una caballería pesada. Pero en esta época yo creo que sigue igual esa división entre caballería pesada y caballería ligera ¿Y cuál es la más abundante? De hecho, te voy a decir de esta manera. Existen realmente tres divisiones principales que las veremos todo el rato, que es caballería pesada, caballería ligera y caballería media que la media es la más habitual en este época. ¿Qué definimos de cómo caballería pesada, media y ligera? Pues la caballería ligera tiene más movilidad. Normalmente se usan, como dices, entradas de exploración, de guerra pequeña, etcétera. La caballería pesada tiene menos movilidad, es más potente, es más para campo de batalla en sí. Pero la caballería media sirve para las dos cosas. No deslumbra en ninguna de las dos, pero te vale para las dos. Y ahí veremos que esa va a ser la más habitual en esta época, porque lo necesitas para las dos cosas. Entonces, ¿qué me es más barato? Que me sirva una cosa para las dos. Y lo iremos viendo. Bueno, pues vamos a empezar este viaje. Yo creo que lo primero que tendríamos que, siempre contigo, lo que conocemos es un poco las tácticas y las armas. Y en este caso también en muchos programas las maniobras, las distintas formas de desplegarse en el campo de batalla. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que empezar a conocer, aparte de esos tres tipos de caballería que acabas de comentar, cómo en los ejércitos españoles o hispánicos o de la monarquía hispánica, se van configurando esos ejércitos, ¿no? Es decir, esos tipos de caballería. Y qué nombre recibe en España, al contrario que en otros países que al mismo tipo de unidad ya van de otra manera, ¿no? Es decir, los arruelos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo esos tipos y vamos a ir comentando un poco el rol que tenía en el campo de batalla y después, no sé si es mejor meter las armas al final o cada vez que expliques un tipo de soldado metemos las armas. Lo vamos a explicar más o menos conjuntamente. Y además puede que pasemos un tipo a otro muy rápido porque lo que tiene con esto es que los tipos de caballería que voy a explicar, porque vamos a empezar desde la más primitiva hasta la más moderna, según va pasando los años, es que a veces las diferencias entre una y otra hay un momento en que no sabes qué es lo uno o lo otro, una se convierte en otras y tal, y eso también es muy interesante porque se va viendo las necesidades que tenían los ejércitos y por eso la caballería va cambiando. De hecho, el cambio de la caballería a lo largo de los 150 años que vamos a hablar más o menos es muy superior al cambio de la infantería realmente. O sea, la infantería pega un pedazo de cambio muy gordo en el 16 y se mantiene más o menos hasta ya mediados del 17 que pega otro cambiazo, pero la caballería pega cambiazos continuamente en estos 150 años. Me imagino que se le van dando cada vez más papeles, es decir, al principio usaban a lo mejor solo la lanza, después pasaron a usar las pistolas, a esas caracolas... Pero es que vemos que las razones por las que fueron cambiando son muchísimas, desde por razones estratégicas a razones tácticas, razones económicas... Eso no suele fallar, ¿eh? E incluso modas, que parece una tontería, pero la moda hace un montón. Cuando hablaste antes de la media caballería, que no era ni pesada ni gera, eso fue muy fácil. Fue alguien que dijo, a ver, vamos a ahorrar costes, quitamos las grebas, quitamos las protecciones de piernas y solo con corazo, ya sois media caballería. Sí, pero hay que entender que esto hablaremos, que la diferencia entre caballería media y pesada no es tanto la armadura que porta el jinete, es el caballo que tiene. Tiene mucho más que ver el caballo que la armadura. Pero bueno, iremos viendo. Empezamos nuestro primer tipo, que es el más clásico del que sale en la mayoría, que es el hombre de armas. El que todos consideramos el caballero medieval. El caballero medieval de toda la vida. Pues el hombre de armas fue, por ejemplo, la primera tropa profesional que tuvo España con las guardas viejas de Castilla, que eran hombres de armas fundamentalmente, o que también jinetes, que los veremos ahora. ¿En qué consistía el hombre de armas? Si quieres puedes ir poniendo imágenes por aquí. Sí, tranquilo, a los que lo están escuchando en podcast, vamos a intentar explicárselo todo. Y los que están en YouTube pueden disfrutar de las imágenes, que muchas de ellas son de un manual, ¿no? Un manual que... De varios. De varios. De hecho. Puedes decirlo, es para que la gente un poco ya lo sepa y lo quiera buscar. Sí, ahora, el manual importante ya lo vimos porque es cuando hablemos de tácticas y tal, que ese es el interesante. Pero primero empecemos con los hombres de armas. ¿Qué se caracteriza al hombre de armas? El hombre de armas es... Primero, tiene que ser un hombre bastante rico, aunque parezca una tontería, porque aunque el Estado financia el arma, la financia a medias con el hombre de armas. Porque al hombre de armas se le supone un hombre de la nobleza adinerado, que puede permitirse al menos dos caballos, una armadura y las armas. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre de armas se organizaba en lanzas. Y una lanza es el hombre de armas y los hombres que la acompañan. Que eso luego se mantuvo, por ejemplo, en Polonia con los úsares alados. Usaba el mismo sistema. Y fíjate ya si es tardío, pero porque ellos lo mantuvieron. Entonces el hombre de armas, su principal característica era que llevan un caballo de paseo para llegar hasta la batalla, y un caballo pesado, lo que se llama... A ver, que ahora no me sale el nombre. ¿Y el palafrán? No, estaba el... El palafrán es el de andar. El destral. Destral que es el de guerra, sí. El destrero. El destrero y el palafrán que era el otro. Pues el destrero era su caballo principal. Y el hombre de armas, su objetivo principal era cargar con una lanza de caballería, que es esta típica lanza de caballero que tenemos en mente, poniéndola en el ristre, que el ristre era una pieza de la armadura que servía para encajar la lanza y que diera con más fuerza. Y además, pues obviamente lleva su armadura completa, que se llamaba arnés. O sea, la armadura de un caballero se llama arnés, que cubre de los pies a la cabeza. Arnés blanco, de hecho. Y básicamente, ¿por qué necesitaba un arnés? Juan, te interrumpo, porque a lo mejor la gente... Esa expresión de arnés blanco es por el tipo de acero, ¿no? Que no estaba empabanado, no estaba pintado. Hay teorías. Yo tengo la mía. En parte es eso. Pero es para diferenciarlo, porque entonces, cuando estamos hablando de hombres de armas de inicios del XVI, entonces todavía no existía el empabonado para esa armadura. Pero ya le llamaban arnés blanco. ¿Por qué? Porque existía el otro arnés, que era el arnés de puntas. Y dirás, ¿qué es un arnés de puntas? Ahora lo explico. Yo pensé que era por la teoría de que el empabonado era más barato. No, es que es posterior. O sea, el empabonado existió, pero ya se empieza a usar a partir de mitad del siglo XVI. Ahora estamos hablando de 1490-1530. Todavía el empabonado en negro no se usa o es muy raro. En esta época, espera, una pregunta que es más como yo, que sabe un poquitín, pero no mucho. ¿Se coloreaba ya? En esta época sí se coloreaban las armaduras. En el anterior también, un poco en el siglo XIV. Sí, lo que pasa es que en esta época estaba de moda el decorarlos con pan de oro. El pan de oro era, vamos, normal de la leche. Se emplumaban los almetes, que el almetes es el casco que se usa con estas armaduras, que es un casco cerrado completo, con una visera que se puede levantar de varias formas. Y luego, el tipo de adorno más común que veis en algunas de las imágenes que hay ahí, es una especie de sallo o faldellín, que puede ser un sallo entero que cubre toda la armadura, o simplemente un faldellín que cubre la parte del muslo, de tela, que es porque estaba de moda. O sea, no tiene más. Y era bastante común en los hombres de armas. Y bueno, como estaba comentando, su papel en la batalla era el choque. Ir al choque directamente y romper la línea por la potencia de las lanzas. Fue, digamos, el tipo de arma más cara dentro de caballería, artillería e infantería. Lo que más costaba por hombre era un hombre de armas. Era carísimo. Pero no por la armadura, que la gente cree la armadura, tal y cual. No, no, lo más caro era el caballo. Un destrero costaba como 10 armaduras. Y encima tenías que cuidarlo un montón, porque si se pone malo estás perdido, etc. Y luego veremos que fue una de las razones por las que se perdió el hombre de armas. No porque dejara de ser útil, sino porque el destrero era carísimo. Y no puedes tener un ejército masivo con destreros. O sea, porque el destrero exige... Es como, no puedes hacer un ejército con Ferraris. No. No sé si me explico. O sea, ni a la vez o de. A eso me refiero, entonces. Vale, puedes... Póngonos un poco más en la Segunda Guerra Mundial. Puedes tener unos cuantos Tiger, pero al final necesita sobre todo Panzer. Y los Panthers, sí. Y una cosa importante sobre lo que estás comentando, ¿no? De esto de los caballos, ¿no? Los estreros. Hace poco, un conocido, Jorge, publicó en su... Es la brújula verde, ¿no? Donde escribe muchas veces. Un artículo esta semana que era sobre el tema del tamaño de los caballos medievales, ¿no? Ah, sí, sí. Los caballos de hombres de armas. Viendo una ilustración que tengo ahora justo en la pantalla, es cierto que no parecen muy grandes estos caballos. Es decir, cuando estamos ahora acostumbrados a hablar de caballos medievales, nos los ponen como percherones o más grandes. Y viendo las ilustraciones de la época, no son caballos tan grandes, porque casi siempre les llegaban los pies por debajo del lombo bastante a los ingredientes. Sí, pero en mi opinión tampoco son tan pequeños como dicen algunos, que como ponis. A ver, ponis tampoco. No, no, ponis no, eso no, tampoco. Pero sí que es verdad que eran más pequeños, pero porque es una evolución tal. Es decir, si tú miras, una cosa muy interesante es ver los cuadros de bodegones de esta época. Si ves los cuadros de bodegones de esta época, mira cómo es una sandía por dentro. Es que se va evolucionando. Sí, sí, claro. Para que sepáis, las sandías en esta época estaban casi huecas. Y no eran rojas, eran blancas. Vale, entonces la mayor parte de la gente no sabía buscar una sandía. Sí, sí, pero no significa que fueran pequeños, eran más pedazos de caballos, solo que todavía estaban en tal. Y hay ilustraciones donde se ven caballos de gran porte. Es verdad que no es un porte como los que se ven hoy en día algunos, pero es importante. De todas maneras, lo importante no era tanto el tamaño, sino la fuerza que tuviera. El estral tenía que ser como un Usain Bolt de los caballos. Correr muy rápido, poco tiempo y dar un golpe muy fuerte y aguantar el golpe. Pero tenía que ser muy fuerte. Y tenía que haber estado una vida de entrenamiento, porque estos caballos se entran un montón, por eso eran tan caros. Y es que tú piensa, cuando los caballos no son máquinas. Tú no puedes decir, ha nacido un caballo de estrero y va a salir bien. Pues a lo mejor no salía bien. Y el caballo era miedoso, o el caballo salía cojo porque había nació mal. Es decir, podían pasar muchas cosas. Y un caballo fácilmente se estropeaba, porque seguro que podía coger miedos, podía lesionarse, lógico. Y bueno, más cosas importantes. Como digo, el arma primaria, la lanza de caballería, que si quieres la podemos poner aquí, que te lo he puesto en la carpeta. Ah, no, no he puesto en esta, lo he puesto en otra. Pero bueno, y luego también el arnés, luego veremos más. On, si quieres una de las imágenes de estos cargando con la lanza, que se ve bastante bien. Pues como veis aquí, la lanza tiene, vamos a hablar un poco de la forma. ¿Por qué tiene esta forma así que es muy fina en el extremo y más ancha para atrás? Dos razones. Me imagino que para equilibrar, ¿no? Para equilibrar la primera. Una es para equilibrar, pero la otra es porque así se genera más potencia. Si tú haces el arma, o sea, el asta, igual de ancha por todos sus lados, en el momento del impacto se puede romper por cualquier sitio. Si tú haces una más ancha, una parte más ancha atrás y una más estrecha delante, se va a partir delante si tiene que partirse. Con lo cual, va a imprimir más fuerza en el enemigo cuando meta la punta. O sea, son pequeñas cosas que se fueron dando cuenta ellos y dieron forma a las lanzas. No salió de repente un tío y dijo, mira, hay que ser así. Pues no. Son cosas interesantes. Luego, más armas que tenían. La siguiente en importancia era el estoque. Que el estoque no es una espada que tenemos en mente como la de los tres mosqueteros. No, eso es una ropera, eso es otra cosa. Un estoque era una espada, pues como una espada medieval cualquiera, pero que era mucho más fina y mucho más resistente. Muchas veces apenas tenían filo y servía para poder atizar de punta abierta. Es como el estoque de los toleros. Sí, pero más largo, digamos. No, más largo. Más tipo casi media lanza, casi. Porque, digamos, ¿cómo se luchaba en este caballo? De manera, con este tipo de caballería, pues se buscaba el choque. Es decir, tú cabalgas una distancia para ganar fuerza e impactar. Si se te rompe la lanza y no tienes otra, tienes que usar otra cosa. Pues el estoque te sirve de esa manera de lanza de repuesto. No tiene tanto alcance, no tiene tanta fuerza, pero es más manejable y puedes seguir usando la carga. Que es como tienes que combatir una y otra vez. Porque no es como sale en las películas, que lo veremos más en las tácticas. Pero el caballo no carga y ya te metes en la formación y empiezas a pegar tajos a diestro y siniestro y te quedas ahí. No. Lo que se intentaba hacer era golpear con las lanzas. No te has golpeado. Te das la vuelta lo antes posible para salir otra vez por detrás, prepararte nuevo y cargar de nuevo. Porque una vez que el caballo está aquí, tú pierdes toda tu ventaja. Y ahí ya estás muerto porque básicamente se te van a lanzar todos los peones a cogerte y si eres un hombre de bien, que seguro que al tener un arnés lo eres, vas a sacar tajada. Y luego, ¿otras armas que usaban mucho? Pues bueno, todo hombre de armas debe llevar su daga. Una daga como llaman de rodela o de orejas, eran las más comunes, que son dagas finas, largas y muy duras, que sirven para colarse entre los huecos de la armadura. Pero cuando entraban dos hombres de armas a choque y caían al suelo, por ejemplo, había que intentar acceder a los puntos vitales. Pero bueno, esa como arma de caballería es secundaria porque esa la usaríamos más cuando caemos al suelo, digamos. ¿Más armas importantes? Pues usaban el martillo de guerra mucho, el hacha de guerra también, la maza de armas y el mangual. Pero curiosamente en esta primera época, en este inicio del siglo XVI, eran más comunes según países. Por ejemplo, sabemos que en Alemania era más común el martillo de guerra. Sabemos que en Francia gustaba más la maza y sabemos que en Italia gustaba más el hacha. Pero ¿qué gustaba más en España? Pues parece ser que tendíamos, aunque parezca una cosa un poco rara, al martillo, al estoque de porcilla. Y luego salen algunos sitios representan el uso del mangual. Que el mangual es este palo con una cadena y una bola con pinchos. No sé por qué puñetas, aquí en la península gustaba el mangual. Pero la verdad es que si lo piensas, mola que te cagas. Así que eso está bien. El que no sepa qué es todo esto que estamos hablando, le aconsejo que vean dos cosas. El programa que tiene Juan Molina aquí en Belung Artis sobre armas raras del siglo de oro, que está en YouTube también y en podcast. Y los artículos de él, de Juan Molina, en Belung Artis, en el blog, en el que tienen ilustraciones y se ven la mayor parte de estas armas que no tenemos tiempo de ir mostrando. Ojo, cuando digo que luego me vendrá alguno más purista, cuando digo que en la península ibérica se usaban, se ven muchas representaciones de manguales, no quiero decir que era el arma más usada. De hecho, si ya ha sido un arma rara, el mangual. Pero hay más en la península manguales que en otros sitios. Salvo quizá Alemania, que en Alemania también salen muchos, pero teníamos esa conexión ahí germánica de alguna manera. Estaba claro que iba a venir el empeador del Sacro Imperio. Y bueno, digamos, esto empezamos. Luego explicaremos un poco en qué evolucionó esto, porque también vamos a ver el anterior. Si quieres hablamos, a menos que tengas una pregunta más, de los jinetes. Algo que sí que podemos un poco a la gente. Es importante, yo creo, porque al final lo que diferencia en España nuestra forma de cabalgar y que dio un poco la fama a España, es la diferencia que existe entre los dos tipos de forma de montar la silla. A la jineta y el otro que se me acaba de ir el nombre, con las piernas estiradas. A la brida. A la brida, justo. A la brida es con las piernas estiradas y a la jineta con las rodillas flexionadas. Esas son las dos formas de montar. En España, porque en el resto de Europa... No, en el resto de Europa no se usaba la de la jineta, porque tiene origen árabe. Es decir, la monta de la jineta es de origen árabe y se mantuvo aquí porque funcionaba muy bien. Lo que pasa es que los que iban de hombre de armas usaban a la brida y los que iban de jinetes iban a la jineta, que es con las piernas flexionadas y demás, que ahora lo veremos. Que el jinete es interesante porque es único en Europa. Si quieres vamos a hablar ya de los jinetes. Lo único que es diferenciar un poco es que en España cuando hablamos de jinetes es porque va a la brida, a la jineta, y cuando hablamos de hombre de armas normalmente suele ir con las piernas a la brida. Normalmente no. Es que tienen que ir a la brida. Sí, para cantar. Claro, porque si no, no puedes, digamos, si veis en la imagen aquí que hay algunos hombres de armas, están encajados en la silla. Si no están encajados en la silla, corren el peligro de que al dar en el otro salen disparados del caballo. No, lo dije esto normalmente, explico el porqué. Es verdad que en Europa era así, no hay duda ninguna, pero cuando hablamos a lo mejor de los ejércitos hispánicos en América, se mezcla todo mucho, es decir, a lo mejor se solía ir más a la jineta, pero se iba a veces con el Andrés completo, a lo mejor de Cortés en alguna batalla, y no creo que fuese a la brida, a lo mejor iba a la jineta con armadura completa, o cosas así mezcladas que no eran... Es que eso iba a ir, es que ahora cuando hablamos de los jinetes, los jinetes que iban a la jineta que eran caballería ligera, eran caballería ligera pero llevaba una armadura pesada. Es decir, no... Por eso digo que cuando hablamos de caballería ligera o pesada hay que ver más el caballo que llevan y su rol en la batalla que el equipo. Que el equipo también está, pero es que es relativo. Lo que quería decir por eso, porque mucha gente suele considerar que es pesado el que va a la armadura completa, cuando realmente es más bien la táctica y el uso, ¿no? Es decir, en Roma, por ejemplo, se hablaba de infantería ligera e infantería pesada, más bien por la forma de combate más que por la armadura. Es decir, un infante ligero iba a caer, a lo mejor con el mismo tipo de armadura, pero estaba más bien para atacar y retroceder, ¿no? Mientras que el infante pesado se quedaba quieto, ¿no? Es decir, es más el tema de la forma de combate, ¿no? En este caso, la forma de montura. Lo que sí es cierto es que parece que los jinetes, que así ya vamos hablando un poco de los jinetes y podemos hablar de los dos, mirando las diferencias, el jinete como equipo solía llevar, en lugar de peto y espaldar, llevaba una brigantina y luego también llevaba un casco abierto para poder ver mejor, dado que al necesitar más control del caballo necesita mejor visibilidad, no va a cargar de frente. Entonces, la principal diferencia en equipo, frente el jinete y el hombre de armas, es que el jinete lleva un casco abierto, que usualmente era una celada abierta o bien un capacete, y luego en el pecho llevaba una brigantina. Una brigantina es una coraza, pero que en vez de estar hecha de piezas grandes y rígidas, está hecha de piececitas más pequeñas que se encajan, ¿vale? Formando como una especie de peto articulado, pero que es casi igual de fuerte que el otro. Es verdad que un poco menos fuerte, pero casi igual de fuerte. Y de ahí viene lo que he dicho antes. Esa es la diferencia entre el arnés blanco y el arnés de puntas. El arnés de puntas es un arnés con una brigantina. Ah, vale, vale, vale. Entonces, por eso, si ves, en las ordenanzas de los ríes católicos dicen, y que los hombres de armas lleven un arnés que no sea de puntas. Es justo, yo creo que la ilustración que tengo, hay más o menos de aquí al lado justo nuestro, lleva una brigantina, no lo veo mal, es un conquistador con una brigantina. Para que lo vea la gente, que es como una especie de chaleco con tachuelas que sujetan las placas. Es decir, básicamente que van dentro del forro, ¿no? Sí, y lo interesante del jinete, bueno, lo primero del jinete, como hemos dicho, si quieres poner alguna imagen del jinete, lo más característico es que va con las rodillas más inclinadas, que se ve, para poder manejar mejor el caballo. Y luego también lleva como arma principal no una lanza de caballería, sino una lanza más ligera, que está bien muy larga, pero es más ligera, que es una jineta. ¿Por qué no se usa un arma de caballería en ristre como en la caballería pesada? Porque su objetivo no es el choque. Ataca, digamos, buscando a lancear, atacar con la lanza, pero ataco y me retiro, ataco y me retiro, mueve el caballo mucho. No va al choque directo, porque si va al choque directo, o sea, le van a matar. No es como un hombre de armas. Podemos un poco, para que la gente se haga la imagen, ¿no? Yo siempre, con David, cuando grabamos otro programa sobre armas de la conquista de América, hablábamos de que era tipo el regionador, ¿no? El que está regenerando un toro, ese movimiento, cizag, y de esa manera, como diblando al enemigo, va golpeando y retrocediendo. Y, de hecho, los jinetes y los hombres de armas en la península, que eso lo usó muy bien el gran capitán en las campañas de Italia, hacían como un mix en el que los jinetes atacaban primero, controlando al enemigo y llevándolo al sitio que querían, y entonces, cuando el enemigo estaba en el sitio adecuado, cargaban los hombres de arma y los remataban. Entonces, eran un buen mix tener un poco de cada. Y por eso aguantaron mucho los egipcios hispánicos. Lo que es cierto es que la historia del jinete tiene una particularidad muy curiosa, y es que en los campos de batalla europeos solo se vio en los primeros años del siglo de oro. O sea, hasta lo mejor, 1530 todavía se vían jinetes en Europa. Pero a partir de esa época fueron relegados a la península ibérica y al norte de África, donde fueron evolucionando, ahora veremos de qué maneras, pero ya no se usaban en Europa, porque la forma de combatir en Europa no daba pie al uso de los jinetes como se hacía la usanza castellana y andalusí, que es donde venía más. Desde que me imagino cuando los demás ejércitos comenzaron a luchar en un escuadrón cerrado de picas, la forma de combate del jinete ya no tenía sentido. Y yo creo que perduró esa panoplia que vas a comentar tú ahora, más que en el Mediterráneo, como acabas de comentar, en la guerra contra el Bereber, en los presidios, en América. Ahí es donde perduró el jinete y la lucha de la jineta. Ahí perduró mucho más tiempo. Sí, te digo, en el norte de África perduró también mientras hubo españoles en el norte de África, digamos. Sí, porque combatían contra vosotros que luchaban igual. Exactamente. De hecho, si veras, te dejo una imagen ahí que pone batea el norte de África 1570, que ahí se ve ejemplo de los jinetes evolucionados. ¿Por qué digo jinetes evolucionados? Porque si antes hemos hablado de que los jinetes se caracterizaban porque llevaban una armadura distinta, llevaban la adarga, que no hemos hablado, que la adarga es el arma más característica del jinete, que es un escudo de forma ovalada, que aquí lo vemos en esta imagen que llevan esos de ahí, que es un escudo de origen musulmán, pero que funcionaba muy bien. Y tú dirás, ¿qué evolución vemos ahí? Pues aparte de la ropa, que es ropa ya de 1570, pero vemos que no llevan lanzas jinetas estos jinetes, ya llevan lanzas de caballería. Son muy largas, sí, sí. Esas lanzas, la verdad, que no son para la lucha de la jineta, son para el ristro. Exacto, y eso es porque Felipe II, porque esta es la época de Felipe II, hizo una ordenanza, más o menos ahí en los años 60, 70, el siglo XVI, por el cual las unidades de jinetes debían cambiar lanza jineta por lanza de caballería normal para atacar un poco más pesadamente. Y de hecho, los jinetes en esta época cambiaron su armadura normal, que era la brigantina, parece que empezaron a usar más corazas rígidas. Es decir, se hicieron más pesados, se convirtieron los jinetes de caballería ligera, que eran antes, a caballería media. Pero mantuvieron todavía las adargas. Es una decisión que me parece bastante curiosa, porque lo que nos está diciendo es que, de alguna manera, esa forma de combatir pura del siglo XV estaba pasando, pero no dejaba de ser útil del todo, porque, por ejemplo, mantenían la adarga, como vemos en esta imagen. Y como veis, esta es una batalla del norte de África, donde están protegiendo un grupo de arcabuceros, básicamente. Aquí, Juan, cuando hablamos del norte de África, entiendo que la adarga, que es ese escudo de origen andalusí, de cuero, tiene su lógica porque la mayor parte de los proyectiles de los bereberes solían ser flechas, como es algo que el Nepanto sirvió también. Ahí entiendo que todavía existe este tipo de escudo, al igual que en América. Pero claro, en el continente, en Europa, en las luchas continentales, el mosquete y el arcabuceros eran los reyes y ya no estoy sentiendo esa protección porque no protegía. Pero fíjate en el detalle de esta imagen, porque vemos ahí en medio a esos jinetes equipados a la moderna, pero si te fijas, encima de ellos tenemos a... como parecen hombres de armas, que son la siguiente evolución que veremos, que son los caballos lanza, que sí que van vestidos más pesadamente. Esos van vestidos con... no digo con arnés, pero van con armadura completa. Con lo cual aquí nos está diciendo que todavía había una diferencia en las dos caballerías, aunque ya su armamento era más parecido. Tenían que existir las dos en ese orden. Que por cierto, esa forma de hacerse más pesada la caballería andalusí también se transformó en Europa, porque en Europa se dejaban de usar jinetes, pero apareció una caballería que duró pocos años que se llamaban Celadas, que ahí hemos puesto también, que si quieres poner alguna imagen... ¿De Celadas? ¿Pero que está en otro sitio o qué? Sí, sí. En otra carpeta, que es otro tipo que había. Aquí he puesto pocas, pero para que veas más o menos cómo era. Una Celada, que existía también en otras naciones europeas, es lo que llama en otras naciones un Demi Lancer. ¿Qué es un Demi Lancer? A la gente que lo está escuchando, que vean el cuadro de Carlos V, la batalla de Mulver, que es lo que está... Sí, porque hay Carlos V va vestido de Celada. ¿Qué es un Celada? Un Celada era una cosa intermedia entre el hombre de armas y el jinete. Es como más pesado que el jinete tradicional, pero no llega a ser hombre de armas. Pero tampoco lleva las armas del jinete, pero tampoco la del hombre de armas. El Celada, como veis, va exactamente como va aquí Carlos V en la batalla de Mulver. Y van sentados a la ristra. No van... Sí, iban sentados a la brida. Iban sentados a la brida. Pero llevaban una Celada abierta, como es aquí, de ahí el nombre de Celadas, porque iban con la Celada abierta, y llevaban una lanza ligera. O sea, no una lanza para poner en el ristre, sino una lanza un poco más ligera. Y llevaban caballos que eran más ágiles, no tan pesados como un destrero, que eran muy ágiles, pero claro, ellos iban a la brida, con lo cual tampoco tenían la movilidad de un jinete. Lo que pasa es que esa caballería fue más adecuada para el entorno europeo. Por eso empezó a ver. Pero ¿qué ocurre? Que ya llegamos a mediados del siglo XVI y tanto los Celadas como los hombres de armas se unen en un nuevo tipo de caballería, que se llama los caballos lanza, o los... Sí, bueno, los caballos lanza o los corazas lanza. Que estos ya son, podemos decir, el corazón de la caballería hispánica hasta mediados del siglo XVII. ¿Por qué? Porque es curioso. A mediados del siglo XVI, casi todas las naciones de Europa, casi todas, abandonan la lanza menos España. Y cuando digo casi todas, me refiero a Francia también. Que Francia había tenido una trayectoria de usar gendarmes, estos hombres de armas así, con su lanza y tal. Pues a mediados del siglo XVI abandonan la lanza casi completamente, a diferencia de España. Y eso se debe a varios factores. El primero, que un caballo de un caballo lanza, de un lancero, siempre tiene que ser de mejor calidad. Porque necesita galopar y que después de un galope, sin dejar de parar de trotar, descanse. Y eso es una tralla importante. O sea, necesitas un caballo de cierta calidad. Segundo, el entrenamiento de un caballo lanza es mucho más largo y superior que el de cualquier otro tipo de caballería que veremos ahora. Con lo cual, era caro. Entonces, en estos ejércitos que se van masificando, resulta muy difícil tener lanceros de calidad. Tanto por la montura como por el entrenamiento del jinete. Por eso, poco a poco se va abandonando. Y lo curioso es que la monarquía hispánica no la abandona nunca. Bueno, nunca. Al final del siglo XVII lo abandona. Que eso hablaremos ahora. Y es interesante que se abandona y después casi en el siglo XIX vuelve los lanceros. Es una cosa romántica. Además, vienen de mano de los polacos. Sobre todo, con Napoleón que los vuelve a traer. Y bueno, ¿por qué digo que, por cierto, el caballo lanza mantiene todavía un poco la idea del caballo coraza en el sentido de que el caballo lanza podía armarse a la ligera o a la pesada? Y a la ligera era como una celada y a la pesada era como un hombre de armas más o menos. Y ahora veremos el más o menos por qué. Lo que pasa es que ya no había unidades diferenciadas. Es la misma que podía armarse a la ligera o a la pesada según conviniera. Y una pregunta que viendo las ilustraciones cuando aquí veo la lanza ¿parece más corta que las lanzas de hombres de arma o es un efecto de la ilustración? Pues puede ser que sí o puede ser que no porque depende de la nación y del dinero que te quisieras gastar era más larga o más corta. Por ejemplo, tradicionalmente se sabe que la lanza más larga era la francesa y también tradicionalmente la más corta era la castellana. Y eso pues que una francesa medía 4 metros 36 y en las ilustraciones parecen muy pequeñas. Yo creo que también es un efecto mejor para que entre dentro del grabado. Sí, pruebes explicaciones pero también hay que pensar que cuanto más larga más compleja es de crear. Entonces, si ya estamos hablando de ejércitos masificados donde ejército masificado buscas en lo posible la estandarización y en una cosa muy larga es muy cara. pues mira, lo justo para que funcione. ¿Qué pasa en los ejércitos de hoy en día también? Es decir, hay un equilibrio entre el coste y la efectividad pues en este caso se buscaba. Y bueno, ¿cómo iba armado un caballo lanza usualmente? Pues evidentemente la lanza era lo principal era el arma principal que si vemos aquí en el apartado de armas que te he dejado se pueden ver algunas lanzas que he recopilado. Estamos viendo y disfrutando de las imágenes. Y bueno, como veis una de las características que tiene es esa especie de anillo al final de la lanza en la parte digamos de lo que sería lo más cerca que se coge la mano que es para que se enganche en el ristre para meter más fuerza que eso nunca se abandonó. Que es como un anillo que está unido ahí. Y bueno, luego hay que ver varias puntas y tal. Y bueno, en cuanto al equipo defensivo que es la armadura lo más importante es que en esta época se pierden las piernas armadas. Y esto se debe a varias razones. La primera que no te atacaban tanto ahí. Entonces si no te atacan tanto ahí pues no hace falta llevarlo. Me refiero, cuando digo piernas armadas es de rodilla para abajo porque de rodilla para arriba todavía se protegía. Ah, vale, vale. Porque estoy viendo rodilla para arriba estaba casi todo. Sí, sí. Sí, sí. Es de rodilla para abajo. De hecho, lo que suele pasar a las armaduras del caballo lanza a partir de ya el siglo bueno de 1550-60 es que se ponen escarcelas en lugar de quijotes que los quijotes son piezas que van en el muslo pero esas escarcelas van desde la cintura hasta la rodilla. Y eso se hace así pues porque resulta más práctico. La armadura se puede poner antes. Va en una sola pieza, digamos. No necesitas gente alrededor para que te esté montando. Luego, además, ¿por qué se pierde esa pieza armadura de rodilla para abajo? Porque se nota más al caballo con las piernas así. Entonces tienes más control del caballo. ¿Cuál es otra razón también? De hecho, hay aquí un grabado de durero en el que no lleva ni bota el jinete. Va con la pantorrilla al aire. Sí, es que este ya es final del siglo XV pero es que es un buen ejemplo de cómo se empieza a poner de moda así porque realmente ponerte de rodilla para abajo la armadura solo te sirve si te vas a meter de lleno en la formación que a esa altura pues te pueden pegar espadazos, hachazos, etcétera. Si tu objetivo es como te he dicho que es lo que buscaban cargar y salir escopetados para atrás si te metes dentro has hecho algo mal. Y no salen. Esa pieza afuera. Y luego otra razón por la que se quita es para ahorrar peso y ponerlo en otro sitio. ¿Por qué? Porque en esta época la armadura tiene ya que proteger de disparos. Claro. Cuando tiene que proteger de disparos tienes que hacer partes de la armadura más importantes pues más anchas. Por ejemplo, el peto a lo mejor el peto podía llegar a ser de 4 o 5 milímetros de espesor pero por ejemplo el guantelete que todavía se llaman guanteletes el guantelete era lo mejor de un milímetro de espesor. ¿Por qué? Porque en el guantelete es más difícil recibir un tiro y el peso se va repartiendo de manera distinta y las piezas más gruesas son el almete que es el casco que protege la cabeza y el peto que es lo que ofrece más al enemigo. El brazo armado el guantelete las escarcelas pues suelen ser más finos de hecho las escarcelas no protegen el muslo por detrás solo por delante para ahorrar aún más peso y así pues el peso se va concentrando donde te interesa. Más cosas del caballo lanza pues por ejemplo que empiezan a verse ya que usa otras armas extra aparte de la lanza por ejemplo es normal que todos los caballos lanza lleven una tercerola que es una tercerola pues una pistola para llevar a caballo se llama así porque es una tercera parte de un arcabuz básicamente eso no lo sabía pues la tercerola la llevaban como lanza de lanza de sustitución o sea ataco con la lanza me la parten no la puedo usar pues saco la tercerola y cuando cargue disparo bocajarro con la tercerola es menos efectivo pero es más efectivo que la espada entonces es como tienen la tercerola de emergencia también usan mucho más en esta época ya martillos se pone de moda el martillo ya a partir de la segunda mitad del 16 no veo por ejemplo tantos manguales y demás se usa más el martillo y también sale muchas veces el uso de alfanges a caballo en esta época o sea espadas curvas de hecho en tu artículo sobre armas de caballería tienes el alfange si no recuerdo mal si si el alfange se usa sobre todo en este en esta última mitad del siglo XVI a caballo todavía no es el arma más normal pero se ve bastante ahora veremos después unas imágenes de caballos lanzas cargando con alfange porque han perdido la lanza que es curioso el problema del alfange es que no era muy útil contra enemigos con armadura pero bueno en este caso en la imagen que luego va a salir es contra infantería que está menos armada y bueno en las imágenes que te he pasado podemos ver la diferencia entre aquí pues un caballo un caballo lanza más primitivo que tiene así una armadura más medieval y tal pero luego podemos compararlo con el que tenemos en 1596 aquí más adelante que tiene un almete cerrado completamente las plumas las escarcelas que te he dicho que llegan hasta la rodilla y después de eso ya no hay nada bueno en este caso sí que le han puesto pies armados pero por ejemplo más adelante podemos ver aquí en esta pintura de Brans magnífica de un asalto a un convoy vemos aquí un caballo lanza que si vemos tiene ahí unas botas pero simplemente porque le generan más control y estamos hablando ya de esto el asalto al convoy de Brans este es de la guerra de los 30 años es decir para que veáis que aguantó este estilo de combate bastante si bien es verdad que en la época de la guerra de los 30 años hasta donde yo sé a lo mejor me equivoco pero hasta donde yo sé solo usaba caballos lanza la monarquía hispánica y Holanda y por copiar a España a Holanda a su enemigo y bueno pero claro el caballo lanza aquí ¿qué rol desempeña? ¿qué rol táctico? que luego veremos más pues desempeña la caballería pesada era la caballería más pesada de todas la idea era rematar al enemigo o sea aquí el lancero raramente atacaba al principio como en épocas anteriores entonces ¿qué otras caballerías tenemos? pues aquí te he puesto una que se llama de Sebastián Brans también Criggsville que este es para mí de los más chulos porque te dice todos los tipos de tropa básicos que había en esta época es un buen resumen o portada de un libro exacto pues aquí vemos los tres tipos de caballería que aguantaron estos 150 años sobre todo que hablaremos del resto tenemos aquí a nuestro caballo lanza en el centro pero a la derecha tenemos al caballo coraza que los alemanes llamaban Reiter y al otro lado tenemos el arcabucero a caballo ¿el herruelo no es el Reiter también o es otro término distinto? yo ahora mismo eso lo tengo en duda vale porque yo sé que suena que muchas veces se hablaba de que era lo mismo sí es que a ver yo pienso que el herreruelo es que ahora es una cosa interesante que vamos a hablar ahora cuando hablemos de los arcabuceros a caballo y de los caballos coraza y es que en el inicio del uso de este tipo de caballería que se asentó ya en el reinado de Felipe II pues la caballería española no contaba con caballos coraza solo contaba con lanceros y arcabuceros a caballo y dirás que entonces que eran los herreruelos que los herreruelos eran españoles pues hay gente de época que te dice que los llamaban herreruelos porque eran muchos hierros encima y tal pero viendo cuadros de época que a lo mejor aquí sale ahora alguno que no me acuerdo si metía al final o tal se ve que muchos llevan muchos arcabuceros a caballo españoles arcabuceros a caballo españoles llevan unas capas cortas en la espalda esa capa corta se llama herreruelo entonces yo sospecho que tiene más que ver con que los primeros arcabuceros a caballo llevan el herreruelo pero claro porque llevan esa especie de capa corta detrás porque una capa corta no molesta cabalgando si vas una larga pues te molesta por todas partes el enemigo te engancha y te tira etcétera también es verdad que hay como en este caso que vemos aquí que es un arcabucero a caballo que seguramente es español y no lleva herreruelo pero también es verdad que esto es el siglo XVII que ahí ha cambiado mucho la forma de vestir y demás aquí una pregunta que te hago esa capa corta que estamos comentando ahí puede tener algún tipo de elemento defensivo por ejemplo como es una tontería lo que voy a decir pero así como no experto los usales en su momento los usales los del siglo XIX decían que tenían el pelo largo porque decían que en caso de corte les protegía y digo esa capa puede tener algo contrasable es decir un corte un poco así de protección o es que anda con una capa no lo veo salvo que tenga algún sentido es decir me entiendes ¿no? para mí sabes qué sentido creo que tiene hablamos mucho de la uniformidad porque en esta época no había uniformidad y tal pero curiosamente cuando salen arcabuceros a caballo con herreruelos llevan el mismo o sea que podría serme como una especie de uniforme claro porque además tú piensas que es caballería que se va a mover mucho porque los arcabuceros a caballo son caballería ligera la nueva caballería ligera y se va a mover por todo el campo de batalla tú eres un mosquetero que está a pie con el mosquete y ese caballo que viene no sabe si es amigo o enemigo pero entonces ah mira lleva eso a las espaldas de los nuestros no le disparo piensa que la caballería ligera se movía más también es cierto que aparecen en muchas ocasiones caballos lanza que llevan también ese herreruelo ¿sabes? lo que pasa es que menos pero parece que eso era muy de la caballería española el llevar esa especie de capa corta detrás que además suele llevar una cruz eso era muy de españoles en la segunda mitad del 16 ya cuando llega la última década del 16 y el inicio del 17 ya las representaciones que veo se han perdido completamente también hay que ver hasta qué punto esas representaciones que ven el herreruelo son representaciones que buscan enseñar cómo es la batalla realmente o los ponen como salen en desfiles que también se hacían desfiles y en los desfiles iban más de bonito ¿sabes? estoy encontrando un par de de ilustraciones tú no las viste no son tuyas una es de este de Villegas una que hace láminas del siglo XIX y aparecen esas capas que tú comentas de derruelo después las ves y miras a ver si son correctas pero digo un poco para que la gente se haga la idea de esa capa o me sería ¿vale? sí luego también bueno sí y ya que hemos hablado del lancero que más o menos hemos hecho una idea de qué es el caballo lanza vamos a hablar del otro la otra unidad de caballería española de esta época que es el arcabucero a caballo porque ¿cómo surge el arcabucero a caballo? ¿qué es un arcabucero a caballo? que además las imágenes que he puesto algunas bastante chulas como el arcabucero a caballo que lleva una capa de lluvia que se me encanta pues el arcabucero a caballo como su nombre indica es un hombre armado con un arcabuz que lucha a caballo con él ¿vale? ¿qué ocurre? que al principio se concibió como infantería montada pero al poco se vio que era más útil que no desmontara eso no implica que no siguiera usándose desmontado de hecho aquí tengo una imagen de arcabuceros a caballo luchando a pie pero digamos que ahí ya serían ahí es una pregunta que te hago ¿ya serían dragones? ¿o todavía no? no porque es que luego vemos que como ya se usaba el arcabucero a caballo siempre a caballo tuvieron que inventar los dragones para que fuera de infantería montada que lucharan a pie o sea estos empezaron a no bajar del caballo ¿no? exacto como los arcabuceros a caballo eran más útiles a caballo pues todavía necesitaban infantería montada entonces crearon los dragones pero los dragones luego veremos no es una unidad son mosqueteros de un tercio que les dice el capitán tú, tú y tú coges un caballo e irás con esto vale o sea que eran transportados a caballo sí pero les daban los jamelgos los más malos que tenían a los dragones porque eran para desplazarse el arcabucero sí que tenía el arcabucero a caballo sí que tenía un caballo decente era peor que el del lancero pero era decente porque sigue siendo caballería ligera y tienes que poder moverte bien características interesantes al principio los arcabuceros a caballo sólo llevaban un casco de protección salvo lo oficial que llevaba también coraza además del casco pero ya en el siglo XVII el arcabucero a caballo pierde completamente el casco y sólo lleva el famoso sombrero este de la ancha pero ¿por qué perdió el casco el arcabucero a caballo? muy simple porque dejó de luchar a pie el casco era porque cuando descabalgaban descabalgaban del caballo pues había más peligro de ataque entonces pues tenían esa protección mínima cuando ya no descabalaban el caballo pierde el casco por ejemplo el morrión si no recuerdo mal está pensado para proteger de golpes que vengan de arriba es decir de golpes que vengan de un caballo y de hecho si ves la imagen esta que pongo de arcabucero a caballo español de 1572 lleva un morrión que básicamente es como iban en digamos la época dorada de esta caballería española es esa 1572 y se intentaba siempre en los ejércitos hispánicos que hubiera como mitad y mitad de arcabuceros a caballo y de caballos lanzas buena pregunta esto que estoy viendo aquí este arcabucero español de 1572 la camisa si digamos como la lleva es parecido a la forma posterior de los usuarios de origen húngaro de llevar la chaquetilla es decir por eso te decía yo de esa chaqueta que llevaban ellos y esta forma que están llevando a mi me parece que es una forma un poco de protección también porque cuanta más te la metas por ahí atrás mejor no eso es una moda de la época que era la moda de las mangas bobas que esas mangas así que se quedaban así fuera de las colgas eran mangas bobas que se podían usar esas mangas así sueltas o se pueden usar de mangas cuando hacía más frío ¿por qué se dejaban colgando tan bien? pues porque esa manga te daba estabas un poco más constreñido entonces si tienes que moverte y tal pues mira se deja colgando y tal que de eso en esta época mangas desmontables y que se pueden poner varias formas hay muchas es bastante curiosa la moda es el origen del chaleco una que me gusta mucho de estas es la del arcabucero a caballo que este es español que lo pone Equus Hispanis con la capa a prueba de lluvia que para ellos era muy importante porque si les llovía no podían usar el arcabuz todo esto tenían que ocultarlo bien que además ves ahí esa capa y dices ¿eso era una capa española? pues sí era una capa española para un hombre a caballo parece japonés pero que es rígida ¿tiene algún elemento rígido para que haga como de paraguas o eso? no lo que pasa es que la forma esa extraña de la capucha es porque debajo tiene que caber el casco vale vale no es rígido no es que sea rígido es que parece que debajo está el morrión y el morrión español es este que es así de alto que es mucho más que la cabeza entonces tiene que caber y por eso queda así como tal pero bueno así que si alguna vez decís oh como mola quiero una capa de estas de época que tal ahora ya tenéis ejemplos vais a cogeros una capa vais a parecer un alien pero mola bastante de hecho es parecida a la que yo había encontrado a ver si la encuentro también la que yo te dije que había encontrado pero no al final no me la descargo y bueno más cosas ¿cuál era el rol este que tenían los arcabuceros a caballo? pues sobre todo labores de caballera ligera exploración ¿vale? en el tema estratégico eran los más útiles porque podían proteger caravanas con mucha facilidad podían hacer reconocimientos ataques por sorpresa etcétera y en batalla campal eran los que abrían el combate en la caballería iban primero disparaban normalmente haciendo la caracola la famosa caracola que ahora veremos cómo se hacía y digamos que iban tácticamente muy unidos con los con los caballos corace y los caballos lanza que ahora veremos no iban a su bola y bueno ¿qué armas utilizaban? pues el principal era el arcabuz el arcabuz de rueda pero el arcabuz de rueda a partir de la segunda mitad del 16 en la primera mitad que había arcabuceros a caballo se sabe que la mayoría llevaban todavía arcabuz de mecha que para mí es un misterio cómo se las ingeniaban para que no se apagase la mecha si vas con el caballo a toda leche ya sí 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 me imagino que debajo de la capa esa que la llaman los que están en el directo la cafetera podían meter ahí la mecha sí había varios trucos uno muy famoso era meter la mecha en un canuto hecho con una caña y así digamos estaba protegida había varias formas pero bueno más cosas los que podían se hacía un arcabuz de rueda porque el sistema de rueda es un sistema como que en lugar de necesitar mecha es una rueda que es como un muelle ¿vale? que gira y al girar hace chispas con una piedra que se pone en ese momento y esa chispa dan la pólvora y realiza el disparo problema de ese tipo de armas las armas de rueda por las que nunca las usó la infantería casi nada una época que un poco pero muy poco pues que el mecanismo era un mecanismo de relojería súper preciso y súper delicado entonces si tú eres un infante que vas a estar con un arcabuz por aquí por allá que no sé qué se te va a romper en dos días en cabería se usaba más porque era más conveniente y era más difícil porque ahí se te estropera el arcabuz porque ibas a ir a caballo quieras que no eso es menos doloso en las marchas y demás entonces usaba más más cosas vamos ahora a lo que es el caballo más común en toda esta época es el caballo coraza que es el que vamos a ver en todas partes os he dicho en el primer siglo del siglo de oro los españoles no formaban caballos coraza pero la monarquía hispánica los usaba y era la caballería más común de otros reinos sobre todo alemanes y tenían una mala fama pero mala fama mala fama de la leche los usaban digamos para rellenar fundamentalmente no era que tuviesen mala fama de ser malos sanguinarios sino que eran malos malos no no es que tenían mala fama de ser malos sanguinarios y encima malos en batalla que de hecho había que era una no recuerdo donde lo leí pero era de unos soldados españoles que no se querían juntar con los rey ter alemanes porque decían que eran unos miserables que no era porque les trataran mal sino porque moralmente eran como lo peor de lo peor o sea si un soldado estaba acostumbrado a saquear y eso no le parecía mal porque tenía que saquear para llamar a un rey ter miserable por cómo trataba a la gente cómo tenía que ser ya ya sí sí me imagino claro aquí me imagino claro que en las guerras de la religión claro los límites morales eran muy difusos entre ellos es decir no existían esos límites morales al final el odio era más grande que la caballerosidad mira por ejemplo una cosa que usaban hacer mucho los reyter cuando entraban en pueblos que saqueaban que era una de las de sus principales actividades pues una cosa que solían hacer a los habitantes era torturarlos rompiéndoles los dedos con la llave de las pistolas es decir ponían el pulgar en la llave donde tenía que bajar la piedra para hacer contacto con la rueda y le rompían los pulgares así y les parecía la leche de gracioso por cierto o sea imagínate la ralea que eran los reyter alemanes eso es igual que esa historia de los arqueros que les cortaban los arcos al final serían costumbres parecidas y al final se generalizaron y era una forma de venganza y de asegurarte que en este caso es por cabronada porque lo hacían con gente de pueblos normal ojo como digo no voy a poner aquí que es que los alemanes eran todo así los españoles eran almas de la caridad tampoco es eso los españoles cometían tropelías pero lo que se dice siempre es que los alemanes eran excesivamente crueles y bestiales y sobre todo la caballería alemana para que digan eso para que digan eso un soldado que ha cometido tropelías imagínate como tiene que ser que superan el límite pero bueno como combatían que equipo tenían pues el caballo coraza su principal característica y por eso se les consideraba que eran relleno es que sus caballos eran malos mal de hecho lo gastaban todo en la coraza hay constancia de que llegaban a cargar al paso porque los caballos no podían ir más rápido porque eran caballos que los cogían de cualquier sitio al principio sí que es verdad que eran de más calidad pero según avanzó el tiempo cada vez eran más malos entonces por eso muchas veces dicen no es que eran muy no era efectiva la caballería porque la pica y el mosquete acabó con y tal no en este caso los los reyter no eran efectivos porque sus caballos eran malos su entrenamiento era deficiente y no se han acerlado con un canuto por eso luego vino Gustavo Adolfo que cogió y entrenó bien a su caballería y reventaba a los reyter el solito claro aquí podemos decir que es algo que a lo mejor en España había siempre el caballero villano el jinete villano que era muy típico de la edad media española pero a lo mejor en estos países que estamos hablando la caballería siempre fue noble y en este momento que se generalizó al final no había ni caballos ni gente formada con sus propios caballos es decir al final tirarían de todo tipo de caballo que había por ahí es como te digo es una guerra masiva piensa párate de imaginar la cantidad de caballos que podían morir en una guerra entonces necesitas caballos nuevos y los caballos nuevos para que te hagas una idea un artículo que tengo de la segunda guerra mundial el ejército alemán usó tres millones de caballos y la mayoría muertos al final de la guerra sí pues por eso entonces y claro cuando mueren tantos caballos no puedes encontrar buenos ya coges el que coges y ya está y claro pues sabiendo como eran que fama tienen los coraceros de ser una mierda pinchando un palo pues les das los caballos malos a ellos eso lo primero pero bueno como luchaban estos ¿cómo están equipados? que no lo hemos dicho pues lo primero iban equipados con una armadura muy parecida al caballo lanza pero tenía una característica muy curiosa y era que normalmente la armadura del del coracero no siempre pero la cara estaba un poco más abierta a lo mejor tenía una visera muchas veces no era un almete sino que tenía cerraba hasta la nariz y la visora era más grande ¿por qué? porque su arma principal no era una lanza era una pistola y había que apuntar claro había que apuntar evidente ¿y qué pistola usaban? tercerolas como he dicho antes solo que ellos solían llevar dos ¿por qué dos? porque una era para atacar y la otra era para defenderte si te atacaban me explico estos solían luchar la caracola no siempre también cargaban pero las cargas como dije antes eran bastante más inútiles al menos en esta época entonces el primer disparo era para atacar al enemigo cuando hacías la caracola cuando cargabas el segundo lo guardabas por si mientras te retirabas porque al igual que el caballo lanza después de la carga se retiraban pues si a lo mejor te intentaba atacar la caballería enemiga pues tú sacabas la otra pistola y le descarabas un tiro al que te perseguía era fundamentalmente para eso era tu disparo de salvación aquí está comentado una cosa en el chat que no acertaba mucho en estos tiros que era más bien un poco para intento entender la conversación que va muy rápido que era un poco como para asustar y romper la formación más que para ir matando a las unidades es decir para romper un poco la formación y que empiece el pánico es que por eso te digo que la que la monarquía hispánica prefería a los arcabuceros a caballo a los caballocorazas porque lo que decían era ya puestos a disparar a un cuadro disparamos con un arcabuz que es corriente y si que va a hacer daño y lejos no solo lejos que va a hacer daño porque se sabe que las las pistolas estas perdían la velocidad las tercerolas perdían velocidad muy rápido el proyectil entonces tienes que disparar de muy de cerca para que hiciera efecto o sea que dicen unos 10 metros no se si si el problema es que claro tu imagínate que eres un tío que tiene un caballo lo siento por la expresión pero de mierda que sabes que no puedes subir si te persiguen a que distancia vas a disparar al enemigo aunque sepas que a menos de 10 metros no vas a hacer nada cuanto más lejos posible entonces por eso también tienen mucha fama de cobardía los coraceros en esta época porque decían mira el tío este que ni se acerca para que sea efectiva el arma hasta se sabe que había para disparar lo menos posible lo que hacía era venía la formación entera de caballos coraza la primera línea disparaba al enemigo y las líneas de detrás disparaban al aire para decir hemos gastado todos los disparos hay que volver y se hacía y se veía como que bueno era una cosa que hacían esto y bueno pues como digo aparte más armas que usaban usaban también el estoque porque a veces cargaban y ellos sobre todo usaban que ahora si vemos las armas hay que tengo una que se llama precisamente espadas de reiter que pone reiter espadas ahí salen las más usadas pues intentan ser siempre una mezcla de estoque y espada de corte es como las dos cosas ¿por qué? porque necesitan un arma que sea buena tajando pero también que se puede usar para cargar en caso de que me haya quedado sin pistolas y tenga que volver a hacer una carga que se pueda poner en el ristre como si fuera una lanza entonces será bastante habitual eso más armas pues se usan también martillos de guerra hachas demás los estoques muchos tipos de espadas de tajo que si quieres ahí puedes poner alguna de las que he puesto no me da la vida si si es como por eso pon algún ejemplo y tampoco nos vayamos a morir y bueno como veis la armadura es prácticamente igual que de un lancero pero el casco suele ser más sencillo no tan elaborado no siempre otras veces si y estos si que ya eran famosos por poner la armadura epabonada de negro de hecho se le llaman muchas veces los black raider se ven por ahí y eso era porque el tener la pinta de negro servía para proteger la armadura que no tuvieras que estar con eso y tal pero también servía para tapar que era de mala calidad como el maquillaje como digo lo de los caballos coraza en el siglo XVI es todo mala calidad tras mala calidad o sea los pobres es que eran los más desgraciados la caballería parece ser muy impresionante pero en la práctica no eran muy efectivos a partir del siglo XVII curiosamente si fueron más efectivos se mejoró la calidad pero en el XVI no en el XVI la calidad era los arcabuceros a caballo y los lanceros pero los coraceros no hay aquí en el tema este de las armaduras en un programa no sé si fue con David o con Manuel Fuentes con David Nievas que está por aquí me parece y con Manuel Fuentes o Manuel no sé cuál de los dos hablábamos un poco que al español no le gustaban mucho estas armaduras empabonadas o pintadas y prefería porque era como de señor tener a un siervo que te fuese lijando y limpiando la armadura y solo los pobres los pobretones iban con esto porque no tenían una persona que les pasase la piedra a la armadura pero mira en esta época ya porque estamos en el reino de Felipe II en esta época solo llevaban armaduras pabonadas los muy pobres o los muy ricos pero iban empabonadas muy distintas me imagino exactamente porque por ejemplo el ejemplo perfecto es la famosa armadura de Felipe II de como sale Felipe II en su armadura que lo podéis buscar en internet en cualquier momento está empabonada completamente pero claro también tiene motivos dorados y tal o sea es un empabonado que va perfecto artísticamente con el pan de oro que le han puesto se va empabonado no empabonado y que de hecho esa armadura todavía se conserva en el museo del palacio real solo que ya no tiene el pabonado porque el pabonado no es como el pan de oro que se queda pegado es como una capa de una especie de grasa que tiene que ponerse continuamente o si no se va yendo y de limpiarla muchas veces y no poner luego el pabonado pues se le ha ido por eso veis que la armadura de Felipe II en el cuadro es negra pero cuando la veis en el museo está completamente limpia y eso es porque con el paso del tiempo lo han limpiado y bueno ejemplo también interesante para que veáis el tema el caballo corraza va evolucionando como digo bueno primero quería explicarlo de caballería media antes de que se me olvide porque era caballería media porque estaba equipado para poder ser como una especie de caballería pesada de mala calidad en campo de batalla abierto pero cuando no era campo de batalla abierto los usaban fundamentalmente para arrasar aldeas como usaba la caballera ligera o sea reconocimientos escoltas ataques a pueblos y demás por eso tenían tan mala fama ¿y por qué? pues porque al ser digamos no es que fueran tan ágiles como un arcabuzero a caballo pero eran tropas más indisciplinadas normalmente sobre todo los alemanes que te podías permitir prescindir de ellos entonces dices ¿qué hago con estos que me molestan? los mando por ahí a atacar dos o tres aldeas y que vuelvan que saquen lo que quieran y ya vendrán que eso me sirve también hay dos opciones vuelven con suministros y dinero bien no vuelven me ahorro una paga sí porque además como decía el duque de Alba el duque de Alba decía que contrataba alemanes no por su calidad sino para que no los contratara de enemigo pues los Reiter el doble por lo menos la infantería alemana sí que tenía una cierta calidad en esa época pero la caballería muy muy mala fama y bueno ejemplo aquí cosas ¿cómo evolucionó? pues el Coracer evolucionó a cada vez perder más piezas de armadura ¿por qué? para concentrar el peso en el peto y en el casco que es el sitio importante y necesitabas armadura muy gruesa para aguantar los disparos del enemigo entonces no es porque ya no pudieran ser heridos en las piernas o en los brazos que es lo que perdieron sino para ahorrar peso hay que concentrar el peso en el punto importante y ya está y aquí vemos en la imagen del Coracero austríaco de 1705 que fue el último tipo de Coracero que hubo como básicamente no hay mucha diferencia en aspecto con un Coracero de la guerra de los 30 años y estamos hablando de que ha pasado tiempo pero que ha perdido pues los brazos y las piernas básicamente eso protege pecho y cabeza porque el objetivo era concentrar la protección en esos puntos y se lleva una especie de cuela para protegerse de los cortes más suaves si eso se puso de moda en la guerra de los 30 años que era que la caballería media y ligera empezó a llevar esa cuera debajo de la coraza para proteger de manera extra las zonas que no protegía la armadura metálica que además se ve mucho siempre se ve porque es de color amarillo si es de color amarillo es cuero que en esa época el cuero curtido no era de color marrón como ahora sino de color amarillo por las sustancias que utilizaban como curiosidad y bueno como veis aquí de imágenes que puedes poner los enfrentamientos de caballos coraza eran los más habituales caballo coraza contra caballo coraza simplemente porque era lo que más había y si veis aquí en el que lo he titulado como batalla de Branks porque es de este pintor que es maravilloso yo siempre digo que de pinturas de guerra del siglo XVII el mejor es Branks o sea ese tío era un genio tenemos un vídeo explicando un poco de la historia del arte y la guerra a lo largo del tiempo si queréis buscarlo está en el bueno en el historial de Youtube hay un vídeo y hablamos de algunos de estos pintores de historia militar de esta época justo que son los los más afánados si pues aquí vemos en este precisamente esta batalla que es una batalla típica entre dos grupos de reyter enemigos y que cosas vemos que pueden ser interesantes la forma de luchar pues primero que se pegan estocadas con espadas un montón que se están disparando con las pistolas a bocajarro pero también fijaos que hay uno que está atacando con la culata de la pistola al otro si es verdad un empaburado de negro que el otro está disparándole y luego un detalle interesante es que en las colinas de la derecha veis a trompeteros en caballo y es porque la caballería se manejaba con toques de trompeta igual que la infantería con toques de tambor la cabería con toques de trompeta y los trompeteros se quedaban alejados del campo de batalla un poco porque tenían que transmitir las órdenes a su escuadrón y si estaban peleando pues no iban a poder transmitir mucha orden digamos de hecho en el programa que tenéis tú y David sobre las huestes hispánicas en la intro que es de 1598 un texto que lees me parece hablas de y todos iban con trompetas ¿no? sí sí porque además era el sistema de comunicaciones medieval o sea lo moderno era el tambor pero claro no puedes llevar un tambor a caballo además tampoco te merece la pena seguir el paso así que las órdenes se seguían dando con trompas trompetas y demás incluso ahora veremos más adelante algunos con gaitas y todo pero bueno eso se lo ha estudiado y bueno una cosa sobre la forma de atacar de estos es que aunque es verdad que procuraban atacar más a la caracola sí que muchas veces cargaron contra enemigos no siendo muy efectivos usualmente pero también cargaron y sobre todo contra otra caballería sí que cargaban y la forma de atacar a la caballería enemiga solía ser dispararle a bocajarro con la pistola poner a bocajarro es cuando te decían los tratados militares de entrenamiento de caballería dice cuando el cañón toque el pecho del enemigo disparas es que más ropa completo no es que más ropa de toda vida y por eso siempre decían que el caballo lanza tenía ventaja sobre el caballo coraza porque el caballo lanza tenía más alcance efectivo con la lanza va a impactar antes la lanza que el otro la pistola va a disparar a una distancia que te pueda hacer algo que a veces disparabas de más lejos y le dabas y lo matabas pero las posibilidades eran menos te voy a hacer una descripción que acaba de escribir David David Nievas que yo creo que es la mejor descripción de un writer si son writers se trata de un épico choque de mancos tipo stormtrooper de la guerra de las galaxias trotando suavemente con pencos de pésima calidad hasta arriba de chapa dándose zurriegazos si básicamente pero claro luego es verdad como digo que el siglo XVII mejoró un poco la calidad de los writers pero nunca fueron la leche precisamente y que te iba a decir que se me ha olvidado algo de los disparos ah sí que sin embargo los writers aunque estaban en desventaja contra los caballos lanza no estaban completamente indefensos y se sabe de unidades que usaron técnicas bastante buenas contra cargas lancero ¿cuál era la principal? pues el lancero cuando carga tiene que atacar hacia adelante ¿qué hacían los writers? los writers en el último momento giraban giraban su caballo para que pasase de lado el lancero y entonces le disparaban por el lado según pasaban así un poco estilo gangsta ¿sabes? y con la pistola y con la tercera de lado ¿no? con la pistola de lado y además curiosamente había en esa época un debate intensísimo entre los defensores del caballo lanza y los defensores del caballo coraza se odiaban a muerte eran como el Madrid y el Barça estaba uno el caballo lanza es mejor porque el caballo coraza porque no sé cuántos el caballo coraza decía no, el caballo coraza es mejor porque con la pistola puedo hacer esto y lo otro y con la lanza no puedes y fue un debate que no se resolvió nunca en cierta manera sí porque ya la lanza se acabó abandonando por una ordenanza que hizo luego el conde duque de Olivares personal que la puso dice que todas las unidades de lanceros debían cambiar la lanza por una tercerola y ya ahí fue cuando murió la lanza en los ejércitos hispánicos en caballería hace una pregunta aquí uno de los espectadores que pregunta Reuters caballo coraza y coracero son lo mismo es decir entiendo que aquí cuando hablo de coracero pero sí son lo mismo sí en este momento sí pero claro cuando yo hablo de coracero o escucho coracero me voy casi más a ese siglo XIX a esos coraceros napoleónicos que cargaban con estoque con espada sable es que hay que pensar que los coraceros napoleónicos son descendientes de estos directamente y digamos que caballo coraza es como se o corazas a secas es como se denominaba en España pero en inglés y en alemán se decía curasier que vino de hilo de coracero y también en Alemania pues se decía Reiter al principio que Reiter significa caballero o sea simplemente entonces son lo mismo lo que cambia es la denominación del país también puede cambiar la calidad del equipo etcétera pero bueno y bueno habiendo visto estos Juan voy a hacer una pregunta que hacen un repaso preguntan que es una tercera no lo debió oír antes es un tercio del arcabuz es decir del tamaño de un arcabuz un tercio y queda bueno vulgarmente es una pistola un poco más larga lo que pasa es que es importante decir esto porque la tercerola era más larga que una pistola de esa época la pistola era todavía más pequeña se llamaba tercerola a la que iba a caballo digamos y bueno más cosas esto llevarlo puesto en el pantalón no lo veo no no sale alguno que lo llevan el chulo el chulo típico para demostrar que era de caballería tengo por ahí uno que llevaba creo que el de piquero suizo y raider ah no este lo lleva afuera pero tenía por ahí una foto que la llevaba así en plan chulo cruzado pero bueno hay uno que lo lleva a caballo y la lleva no en la bolsa la lleva metida como en el cinturón ah no mira es en la siguiente ahora que vamos a hablar de los dragones en la carpeta de dragones ahí sale el que digo pero esto es porque es un dragón y bueno que ahora vemos lo siguiente que es un dragón pues un dragón en esta época siglo XVII que los dragones básicamente son del siglo XVII son mosqueteros de infantería que le das un caballo para que avancen más rápido pero luchan a pie no hay mucho que decir su arma principal era un mosquete que solo podían usarlo a pie porque era muy complicado usar a caballo tampoco lo iban a hacer también llevan la espada como cualquier infante una espada de infantería llevaban y luego muchas veces como el del ejemplo que vemos ahí pues llevaban para la defensa una tercerola por si les pillaban al caballo tal que tuvieran una forma de defenderse aquí Juan cuando se ve la tercerola muchas veces tiene una bola muy grande que puede ser contrapeso pero también convertirlo en una maza ¿no? no es que era una maza su objetivo principal era maza porque la idea es en lugar de llevar yo una maza una pistola un no sé qué pues llevo ya una pistola que me sirve de maza me ahorro peso me sirve para dos cosas que pega un buen zurriagazo además una culata de pistolas de estas esto es la evolución que en España yo no sé si la hubo pero bueno se ve mucho bueno en la película último boicano lo llevaban los indios ¿no? ese tipo de mosquete hacha que en Europa yo creo que en la zona de Rusia algo parecido había o era era no era un arcabuz o un mosquete que tenía un hacha en vez de bayoneta en la parte de arriba no eso era te estás confundiendo porque es que los creo que se llamaba Strelski o así era una unidad especial de mosqueteros en Rusia que en lugar de apoyar el mosquete una horquilla lo apoyaba en un hacha ¿y lo llevarían todo junto? porque eso me suena espera espera sí llevaban todo junto ah vale pues sería eso entonces que a lo mejor lo llevaban junto y por eso parecía la misma pieza ¿no? sí es que digamos ellos en lugar de llevar una horquilla llevaban un hacha y usaban el hacha de horquilla entonces si te acercabas de cerca los vi yo alguna vez en películas rusas sí pero yo lo otro pensé que iba junto espera no, podría ser pero al menos hombre yo sé que ha habido pistolas hacha eso sí pero más grande no me suena haber visto aunque sabiendo cómo era la época perfectamente podría ser porque se inventaba de cada trasto ya tengo que mirarlo porque yo tengo un soldadito de plomo que compré en Polonia pero a lo mejor es que llevaban dos piezas juntas sí, puede ser bueno por cierto como curiosidad normalmente los dragones no solían llevar el mosquete hiperpesado que llevaban otros mosqueteros me quedaban un mosquete más ligero para no tener que usar horquilla porque si tengo que llevar a caballo la horquilla el follón y tal pues es más más engorroso llevar tantas cosas encima normalmente eran mosquetes un poco más ligeros para no tener que usar horquilla en lo posible y bueno dicho esto estas son pero una pregunta que tengo que hacer en este tema los españoles durante más tiempo usaron el arcabuz suyo porque era más grande que el mosquete normal algo así era una historia así rara es básicamente para mí yo creo que es un problema de nomenclatura porque es que en España se diferenciaba el arcabuz del mosquete por calibre pero en los países sobre todo anglosajones todo era más que da igual el calibre entonces eso posiblemente viene porque en España el mosquete era casi un cañón ligero o sea el mosquete español era el más pesado que había y el arcabuz pues se veía como el complemento que era más ligero y móvil sin embargo en los países digamos del norte sobre todo en lugar de tener la diferencia entre arcabuz y mosquete se hizo un mosquete ligero que podía servir tanto de arcabuz como de mosquete aunque no era tan efectivo en sus roles mientras que España mantuvo la distinción del mosquetero con una arma más pesada y el arcabuzero con una arma más ligera pero digamos que en los países del norte al arcabuz español lo llamarían más que también vale perfecto y bueno más caballería que quiero contar antes de las tácticas pues dos caballerías que aunque no eran plenamente españolas sí que tuvieron muchísima repercusión que fueron la caballería húngara y la caballería croata vale de hecho me había preguntado al principio del programa si vamos a hablar de ellas y yo dije que sí entonces vamos a empezar no mucho porque tampoco soy mega experto pero hay que mencionarla porque se usaba un montón por ejemplo primero empezamos con la húngara ¿por qué? porque la húngara es la primera de este tipo que se usó que de hecho una de las guardias reales que había vino de la caballería húngara que es la guardia de la arancilla que vino de los jinetes húngaros que luchaban para Carlos V pues se caracterizaban sobre todo por ser muy buenos jinetes muy rápidos era una caballería ultra ligera podríamos decir pero que se comportaba bien en campo de batalla también porque usaban unas lanzas muy largas y un buen escudo que era una tabla china una tabla china es un escudo de madera bastante amplio aquí he puesto una imagen si se puede ver que cubría casi todo el cuerpo además en varias de las imágenes que pongo aquí se ven jinetes húngaros con tabla chinas tiene forma como una especie de gota o lágrima yo diría que es como pero al revés es decir hacia arriba es como si coges un rectángulo y le pegas un corte y se queda ahí medio a mitad y además es muy curvado y bueno aparte de la tabla china y la lanza llevaban normalmente un sable húngaro que es el típico sable este húngaro polaco que es muy curvo y ancho que también aquí he puesto alguno para que se vea y se dan sus armas principales aunque también pueden usar otras más secundarias como pistolas arcos y demás según va avanzando el tiempo más pistolas que arcos pero bueno y como veis aquí cosa curiosa los húngaros usaban en lugar de trompeta usaban gaitas que dicen que las gaitas son escocesas pues no tanto de hecho como curiosidad dato de esto para hacer de cuñado cuando veis con la gente los escoceses fueron los últimos en implementar la gaita militarmente siempre recuerdo una frase que no sé dónde lo leí y dónde puedo conseguirla que entraron en Teznoticlán los castellanos y españoles al son de la gaita sí, sí es que la gaita era súper común como de hecho era más común como veis aquí en los Balcanes por ejemplo que en en lo que es el Reino Unido que de hecho creo que en Inglaterra para que veáis en Inglaterra entró la gaita antes que en Escocia que tiene delito lo que pasa es que se dejó de usar antes como algo así ahí estuvo estaba más de moda todavía hasta ahora es más reciente está de moda todavía sí puede verse así pero bueno volvamos a los húngaros que se me lleva la pinza ¿cómo se usaban sobre todo? pues parecían los Reuters pero de más calidad es decir tú los llevabas a asaltar pueblos y demás y hacían de buen reconocimiento buenas escoltas hacían también y en campo de batalla abierto se solían dejar de reserva atrás del todo de tal manera que cuando el enemigo comenzaba a huir tú los soltabas como si fueran los perros de la guerra y cogían a todos los que iban huyendo y los reservaban a posta para eso ¿significa que en batalla solo usaban para eso? no si veían que la cosa iba mal en algún sitio también los enviaban a luchar y no eran malos pero destacaban como caballería ligera súper rápida y entonces claro utilizabas para pillar a los que huían ¿qué ocurre? ¿protecciones llevaban algo una cota maya o algo o no llevaban nada más que según la riqueza la mayoría iban solo con un casco o con un gorro así ancho los más atinerados llevaban un casco y cota de malla algunos llevaban alguna pieza más rígida y tal pero iban poco armados en cuanto a armadura es según el nivel económico pero lo usual era cota de malla y casco les gustaban mucho las mallas todavía y luego tenemos la caballería croata que es prácticamente igual que la húngara en forma de estilo y tal solo que ellos ya no usan tablas chinas cuando se usa por la monarquía hispánica porque los croatas se usan ya más a partir del siglo XVII en la monarquía hispánica y ya entonces han perdido la tabla china han perdido la lanza en gran medida se usa un poco pero menos y de hecho los croatas tienen a ir siempre con un par de pistolas una maza un martillo el sable y cada vez son más de atacar pueblos y poco más aquí podemos ver varias imágenes y esto ya sí que casi nunca llevan armadura los croatas como muchos los oficiales croatas llevan cota de malla y demás pero ya está para que veáis que existían los croatas por cierto daban bastante miedo tenían igual de mala fama que los raiders de entrar en pueblos y no dejar nadie sano vamos que toda esta caballería ligera no tenía muy buena fama en ningún sitio igual que los usares también lo mismo que los usares ligeros no los usares polacos y bueno eso si queréis podemos empezar ya con yo creo que la gente los que están escuchando directo si tienen alguna pregunta sobre las unidades que estuvimos hablando que la hagan ahora y mientras tanto un poco y por varias razones yo voy contando lo que me acuerdo a lo mejor es una pasada de decir algo que lo sé pero ahora no me sale y si me preguntáis a lo mejor me acuerdo así que viene bien que preguntéis ahora mientras tanto aprovecho un poco para hacer bueno publicidad del blog mientras la gente piensa alguna pregunta a los que nos escuchan les digo que hace poco abrí un pequeño un canal en TikTok para intentar generar en esa red social un contenido de cultura y de historia el que tenga en TikTok que busque Bellum Artist y intentaré voy a ir subiendo los vídeos que subo aquí en YouTube los cortos de un minuto pero si queréis ayudar un poco a que se fomente la cultura en la red social del baile y de las chorradas pues saber que estamos ahí y también si os ha gustado este programa y todos los demás de Bellum Artist saber que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Bellum Artist en el que nos podéis invitar a un café o a otra cosa para mejorar un poco los sistemas de grabación comprar libros o viajar viajar no pagar la entrada de un castillo viajar no me da con eso y también ayudar a los que graban conmigo y algún día tener algún detalle con ellos más cosas sobre sobre Bellum Artist ya sabéis que tenemos programas martes y jueves en directo en YouTube a las 22 horas y nada más yo creo que ya vamos a empezar también algún domingo pues acaso alguien lo ve los domingos y este sábado que estamos grabando en directo echándolo en directo va a haber un programa especial en directo de David Nievas sobre la conquista esa serie magnífica que está haciendo en formato podcast en la que va a hablar del ejército inca de los soldados del gran inca entonces va a tener a 5 o 6 invitados de Perú y va a hablar en profundidad sobre los guerreros incas por lo tanto no os lo perdáis el sábado en directo y el domingo va a haber otro programa en directo también que salió ahora nos salió sobre las relaciones de combate de la Persma y de la Jus Arby y el jueves uno sobre Almanzor y las luchas contra los cristianos o sea Juan hay cargado aquí demasiado si como veis Bellumartis no descansa no no yo voy a empezar a descansar de alguna manera el problema es que me lian cada vez más hay muchas preguntas la voz cerrada de donde viene porque en otros idiomas no significa nada un sallet en francés o inglés ahora mismo solo significa el casco pero en castellano era trampa yo claro parece como para hacer emboscadas ¿no? si claro yo imagino que viene de que celada viene también de cerrado entonces una celada puede venir también de cerrado de que entra una encerrona es una idea que puedo tener tampoco lo sé exacto Iván Mesa pregunta sin salirme mucho del tema Gustavo Adolfo usaba su caballería al choque sin usar táctica de caracola o de dragones y los jacapelitas como caballería ligera pero no me queda claro ¿cómo estás tú? si precisamente lo usaba al choque porque se dio cuenta de que la caballería que en esa época la que más había era la que hemos hablado los reyter los caballos coraza no tendían a ir al choque principalmente por poca calidad y él dijo pues mira mi caballería es de calidad la he entrenado bien voy a ir al choque que es más efectivo con la mía que está entrenada y efectivamente o sea no era tanto el equipamiento y tal porque es verdad que la caballería de Gustavo Adolfo llevaba solo peto y casco y dices lleva menos que un caballo coraza que ya más pero como está mejor entrenada y tenía más moral pues al cuerpo a cuerpo arrasaban el truco del choque muchas veces está más en la voluntad de hacerlo bien que en el equipamiento y Gustavo Adolfo fue un ejemplo perfecto más preguntas bueno uno dice que es buena idea los vídeos cortos para youtube y tiktok entonces bueno voy a seguir con ellos los que puedo hacer los que me dé la vida los estradiotes eran más griegos y albaneses si los estradiotes eran griegos y albaneses y los usaban los venecianos fundamentalmente como mercenarios no sé si los llegó a usar los Habsburgo como mercenarios demasiado sé que como que los tenían un poco capados venecia para ellos solos porque eran más su territorio pero bueno no me extrañaría tampoco hasta ahí no sé quizá el sacro imperio romano lo usaría más pero bueno ahí es hasta donde sea y bueno y más o menos en comparación dice que el término usar era más para Hungría, Serbia y Polonia en Polonia es otro tipo de usar se va evolucionando otro tipo de usar que tenemos hablado tú y yo de hacer un día un podcast corto de estos de media hora sobre los usares salados esto lo digo a la gente que nos escucha en youtube que también tenemos contenido distinto en formato podcast y a los de podcast a ver que todo que están escuchando se puede ver también además como comentario rápido decir que los usares salados polacos son una especie de cosa extraña porque mantuvieron el sistema de hombres de armas de que había en Europa en el siglo XV y lo mantuvieron en el XVII y luchaban como hombres de armas del XV en el XVII con sus lanzas que es lanza en cuanto al conjunto de personas que acompañan a un caballero tenemos también por ejemplo porque es el reinado de Carlos II justamente cuando la caballería española alcanza un enorme prestigio entre todos los aliados que estaban coligados contra los XIV pues hasta donde sé fundamentalmente porque hacía más falta la caballería y se hizo más hincapié en equiparla bien y entrenarla bien porque en esa época la caballería mandaba más de hecho sé de ejércitos hispánicos de la época de Carlos II que estaban formados un 70% por caballería en número de hombres le vieron que en esa época importaba más suerte a nivel estratégico entonces se invirtió más en ello como siempre pasa si invirtió más en ello acaba siendo mejor mucho mejor que haya dinero claro el nombre de dragones entiendo que pregunta de dónde viene si sabe algo del origen de esa palabra si sabéis alguna teoría no lo sé pero te voy a decir una cosa en los reinos hispánicos a los dragones se les llamaba mosqueteros a secas o sea le decían vamos a traer mosqueteros a caballo en no sé qué pero no decían dragones lo de dragones es posterior y se usa como para referirse a ellos más en otras naciones en esa época no sé dónde viene en gran medida como no sea que tienen una relación con el animal mitológico de alguna manera pero ahí lo siento no lo sé sí porque no usaban como en la época romana un draco un estandarte de forma dragón que sería la única opción en cuanto unirse precisamente los dragones si tiene una característica es que no tenían músico ni tenían bandera ni nada porque no eran una unidad eran un grupo de gente que cogían para esto específico un vexilatio de toda la vida y según creo recordar fue el ejército de Flandes el que salvó la existencia de Holanda cuando fue invadida en el transcurso de la guerra franco-holandesa va a ser el anterior siendo la caballería bueno te estoy mirando preguntas también había húngaros con corazas y lanzas por lo menos en las guerras italianas los dragones de cuera eran también infantería me siento eran realmente no se llamaban dragones de cuera eran soldados de presidio que era el nombre que tenía es que además si te fijas como digo esto es yo digo siempre el cachondeo de la infantería a caballo ¿por qué lo digo? porque tenemos que los arcabuceros a caballo se idearon en principio como infantería montada pero como ya luchaban solo a caballo se tuvo que crear otra infantería montada que eran los dragones que en la época napoleónica ya no era infantería montada se luchaba siempre a caballo y luego pues hasta precisamente en la en la guerra fría se hizo la infantería mecanizada que es otra infantería montada pero ahora están en la infantería mecanizada hoy en día ponen en la mayoría de las doctrinas que no deben bajar del vehículo en lo posible con lo cual la vemos que otra vez nos desmontan al final de hecho una cosa que es interesante sobre lo que estás comentando que se me olvidó porque ya lo iba a decir pero se me olvidó ah sí el famoso séptimo de caballería que tenemos como una de caballería realmente eran dragones porque no tenían ni espada o sea de hecho bajaban del caballo para combatir y el problema que a lo mejor aquí podemos verlo en estos dragones cuando desmontan tienen un problema que es que las unidades se dividen es decir si tú tienes 6 jinetes un soldado puede aguantar la rienda de 5 caballos por lo tanto solo combaten 5 es un problema que tienen estas unidades a caballo de dragones de hecho ahora veremos ahora en imágenes de formaciones que en las formaciones que tienen estos pensas de caballería tienen un espacio para caballos sin jinete es una cosa curiosa porque en las batallas van perdiendo caballos entonces tienen caballos de refresco detrás para que los que han caído del caballo porque se les ha muerto cojan otro bueno pero eso en la antigüedad los pueblos que iban a caballos siempre llevaban 2 o 3 y los mongoles llevaban a tener 18 caballos en cola y lo que prefiero es que también en los dragones se sabe en los dragones de esta época hablo que a veces eran caballos tan malos que lo habían cogido de cualquier sitio que no se molestaban en dejar a un hombre para guardarlos que si se escapaban daba igual porque ellos habían llegado al punto que tenían que defender y no se iban a ir así que si iban los caballos daba igual muchas veces no los ataban en ningún sitio ni nada y es que eso se menciona que dicen no los dejaron atados porque como tenían que quedarse ahí hasta la muerte pues dijeron que se vayan que además dicen que los caballos no valían mucho aquí nuestro nuestro nuevo youtuber David dice una teoría que a lo mejor es justo el origen de esa palabra que te preguntaba un dragón la de la apariencia armadura del jinete es decir que tiene una apariencia como un dragón pero dice que también puede venir ahora es lo serio del reverbo dragon que no sé si es verdad que en holandés significa transportar pudiera ser perfectamente porque al final es infantil transportado claro yo lo veo completamente lógico además porque además que venga del holandés viene lógico porque se sabe que los dragones como utilizarlos se fue en la zona de las guerras de Flandes cuando se usaron primero entonces tiene todo el sentido del mundo está preguntando aquí gente en el chat como David dice comentarios muy interesantes si tiene un canal David es de Verun Artis por ahora salvo que se independice y tiene una serie La Conquista en el canal de Podcast en Evox pero también va a hacer programas en directo aquí en Verun Artis por tanto disfrutaréis de David bueno y de la pareja que es Juan Molina la pareja de Flandes el dúo que os están pidiendo mucha gente y ya con ansiedad alguna volver a ver eso si tenemos que acabarlo dejar cosas amigas está feo con Farnesio bueno volvemos a al programa ya después de todas estas preguntas irán saliendo más y vamos viéndolo pues tenemos aquí ya los soldados los jinetes los los riders toda esta gente que va a caballo en distintos tipos de caballos desde caballos a podencos y algunos a rocinantes y nos vamos ya a la forma de combatir es decir qué tácticas empleaban me imagino que cada uno de ellos es una táctica distinta por lo primero decir que la mayor parte de las imágenes que vais a ver ahora no todas pero en 90% la he sacado de un tratado que es el arte de la caballería para Filipo IV es decir es un libro que se escribió en la época de Felipe IV en su honor por eso el tratado este se llama el Filipo IV muchas veces y básicamente es un manual que te habla de tácticas y estrategias para usar caballería de esta época por eso es muy chulo y tiene muchas imágenes chulas que he traído no me lo he leído entero fundamentalmente porque está escrito en latín entonces pillo cosas pero sobre todo con las ilustraciones se puede interpretar muy bien las intenciones además de otras fuentes que también he leído y demás pues se puede llegar a cosas lo interesante primero vamos a ver las formaciones a nivel de compañía es decir una compañía de lanzas una compañía de coraceros una compañía de arcabuceros como lo hacía primero si queréis vamos a los arcabuceros a caballo que son así hay ahí vemos pues por ejemplo la una de las más comunes formaciones de usar con arcabuceros a caballo es esta que sale en rombo no sé si la tienes ahí rombo hidal si pues esta rombo hidal diréis que sentido tiene pues el que está abajo del todo vale es el capitán de la formación como son arcabuceros a caballo van a luchar con el arcabuz no a cuerpo a cuerpo necesitan mucha movilidad entonces en esta formación rombo hidal casi todos los soldados van a tener al capitán enfrente y pueden seguir hacia donde se dirige entonces con esa formación pueden moverse muy rápido de un lado a otro y en el momento que necesitan atacar se giran hacia uno de sus lados y ya tienen un frente dispuesto es decir es como una maniobra de movimiento rápido además si os fijáis los caballos están todos muy separados para que tengan espacio de movimiento vale entonces es una formación de caballería ligera completamente otra versión es la cuña que hay aquí en los arcabuceros a caballo en cuña que es para lo mismo pero ampliando el frente ya digamos no es defensa a los cuatro lados sino que es capacidad de atacar a izquierda o derecha rápidamente sobre todo el capitán sigue estando delante pero sirve para lo mismo para que tengan mucha movilidad no es como dicen a veces que la formación en cuña es para atacar de golpe y abrir en este caso es para que el capitán pueda controlar a sus soldados a caballo mejor porque hay que pensar que controlar una formación de caballería es muy complicado si una de infantería es complicada una de caballería es el doble entonces tienes que hacerlo más por eso suelen ser también a lo largo de la historia las unidades de caballería de tamaño mucho menor que las unidades similares de infantería siempre si ahora veremos más y bueno luego tenemos otra aquí interesante que es una formación circular para que veáis que también pensaban que podían ser atacados en este caso hacen un círculo defensivo en dos líneas digamos que aquí se puede saber quién es el capitán porque es el único que lleva armadura que está arriba a la izquierda si os fijáis y bueno más cosas algo importante la caracola vamos a ver el primero de la caracola que es la caracola la forma de atacar principalmente de esta caballería con armas de fuego aquí podemos ver dos cosas primero la formación normal que la formación normal es en esta en la que ya el rombo ha pasado a uno de sus lados vale y entonces se distribuyen así en un máximo los arcabuceros a caballo de cinco filas vale de cinco por seis en este caso a veces era de cuatro por cinco pero antes era de cinco por seis entonces como veis como hacía la caracola la primera fila se adelantaba disparaba a la formación enemiga y se iba cabalgando por un lado para ponerse en la retaguardia donde recargaba la siguiente fila hacía lo mismo y así hasta hacer el movimiento completo y luego ya normalmente cuando todas las filas habían disparado se retiraba la formación tenemos otra versión de la caracola aquí que he puesto caracola 2 porque había muchas versiones de la caracola y en este caso es en vez de que la primera fila ataca la formación ataca la primera fila de la derecha que se separa de la formación principal y ataca de lado a la formación enemiga y vuelve para atrás y lo mismo aquí estamos hablando el otro va de frente y aquí van atacando de lado en columnas y esto está hecho porque claro en ocasiones tu formación atacaba de frente y en otras de lado pero si os fijéis una cosa interesante no atacan nunca todos a la vez atacan de forma efectiva línea por línea se separa una línea ataca y se va se separa otra línea ataca y se va y eso por qué porque en la caballería a diferencia de la infantería el fondo no es tan importante en la infantería que haya muchos fondos es importante para aguantar pero en la caballería no para lo que sirve un bloque de caballería es para que todos vayan juntos fundamentalmente entonces cuando vas a atacar en esta época tienden a separarse por filas pero todos no solo los arcabuceros a caballo veremos que también los lanceros y los coraceros tienden a separarse por filas al atacar para poder aprovechar al máximo la capacidad de la caballería y su movilidad ¿vale? y esta es la forma que tienen a nivel de compañía atacar a los arcabuceros a caballo siguiente los caballos coraza que eran como el núcleo de escritos de esta época pues como veis vemos aquí que tendían a formar en formaciones mucho más masivas ¿por qué? por la mala calidad simplemente por eso entonces vemos aquí que están el que he puesto formación básica de caballos coraza aquí esta formación básica es como se presentaba en el campo de batalla pues tenemos ¿alto de plen? sí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez filas de profundidad pero no iban a luchar así es decir aquí vemos otras dos que ponen formación defensiva dos formación defensiva que no he puesto número pero bueno las otras formaciones defensivas también son de un montón de caballos muy juntos pero fíjate la diferencia hemos visto antes que los arcabuceros a caballo luchaban con una cierta separación los caballos coraza van súper juntos no sé aquí van apretados ¿no? lo siguiente claro y es porque es porque se espera que sea una formación más de choque sí, van a usar la caracola sí pero también pueden cargar pero como digo esta formación es la inicial cuando van a atacar normalmente se ponían en una formación más suelta como la que he puesto aquí de formación de ataque caballos coraza número dos que para mí esa es la más evidente que es la número dos no sé si a ti después está ya sí, sí, está sí, sí que van como en grupos pues como ves tiene lo que pone acies ofensiva y acies defensiva cada acies como formación ¿a qué se refiere? la parte más en bloque sirve de reserva mientras que las cinco formaciones delanteras que se han separado por filas van a realizar el ataque para tener maniobrabilidad si te das cuenta la acies defensiva de detrás también son cinco filas pero pegadas ¿qué nos está diciendo? ataca primero las cinco filas en cuña que vemos delante separadas y cuando ha atacado van hacia atrás y la formación en cuadro se dispone como la de delante y ataca otra vez y se retira así es decir defensivamente se agrupan pero al atacar se separan en líneas porque tienen que ir en líneas y tal eso se repite en todo ahora formación a nivel de compañía de los caballos lanza que esta hay muchos ejemplos y a mí me mola mucho porque digo también nos está hablando de cómo se usarían normalmente las cargas de caballeros de finalidad media primero el escuadrón de lanzas básico que está aquí siempre 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 las unidades de lanceros tienen como máximo cuatro filas y dirás ¿por qué? porque hemos visto antes que los arcabuceros acaban de tener seis ocho los coraceros tienen hasta diez pero eso se debe a que si tú pones más de cuatro no sirve para nada porque las lanzas no van a servir más de eso la primera fila va a chocar la segunda va a chocar la tercera va a chocar la cuarta de reserva la quinta no va a hacer nada entonces como máximo haces cuatro filas de todas maneras no se solía atacar con las cuatro filas así dispuestas que como veis una curiosidad van de lado muy juntas pero de fila a fila muy separadas para darse espacio eso se debe a lo mismo que hemos visto con los arcabuceros a caballo lo que hacían es acercaban así la primera fila cargaba y cuando la primera fila se retiraba cargaba la segunda fila si, si no iban todos al bagullo uno detrás del otro porque si no matas a tu compañero más que matado exactamente y donde se ve mejor es aquí donde he puesto escuadrón de lanzas con líneas intercaladas espera que me sale esa carpeta escuadrón de lanzas aquí está si, aquí vemos el escuadrón de lanzas con líneas intercaladas que este ya digamos se ha dispuesto una formación para enfrentarse a múltiples enemigos en una sola carga estos si cargan todos a la vez pero para cargar todos a la vez para que funcione pones dos filas separadas a los lados y una delante que hace de frente y una detrás de reserva esta si que carga con todos juntos para que se vea como se hacía más o menos luego también es interesante el cuadro de caballos lanza que es un cuadro defensivo vale pero digamos que no es un cuadro defensivo estático si veis tiene no tiene mucho sentido es casi como un cuadro de piqueros en defensa de caballería no? si pero no están estáticos lo que deben ser es lo siguiente si te fijas cada fila tiene dos filas a su vez de lanceros que se intercalan para que la lanza pueda pasar lo que hace en este cuadro de caballos defensivo es esperan a que el enemigo que les va a atacar les esté rodeando y cuando están cerca realizan una carga repentina una de las filas y así intentan abrir un hueco y escapar por ese hueco digamos que todo está pensado y bueno más cosas ¿cómo se atacaba un cuadro de infantería? pues se puede atacar con dos líneas o con una línea el más común era con una línea si lo quieres poner ataca con infantería con lanzas en una línea no sé si está puesto si está que está ya está si pues pues como si veis se ponen en cada uno de los lados en cada una de las esquinas todos en una sola fila ¿por qué en una sola fila? la idea es atacar y se retiran y necesitan espacio si pones más filas detrás no tienen sitio por donde escaparse morirían porque no les dejan escapar porque está todo digamos completo y la única forma es retirarse por donde ha llegado exacto y si ves aquí está el ataque a cuadro de infantería con lanzas en dos líneas si lo pones que este es la otra versión ¿por qué en este caso ponen dos líneas? si te fijas solo atacan a los lados pero no por las esquinas ¿por qué? porque es donde escapan exacto la primera línea ataca y escapa por la esquina y entonces ataca la segunda línea que también va a escapar por la esquina ¿y siempre se escapaba hacia la izquierda o eso podía variar? supongo que podía variar lo que pasa es que yo creo que tendrían a escapar más los caballos lanzan a la derecha a su lado derecho los otros escapaban hacia la izquierda los grabados que vimos de los de los Raiders sí pero es que el Raider es distinto porque el Raider usa pistola de una lanza también depende pero es porque tú tiendes a defenderte por el lado izquierdo con la lanza y entonces pasas la lanza un poco hacia el lado izquierdo entonces ya así te va a dar el caballo para irte a ese lado lo que sí es cierto es que todos tenían que escapar por el mismo lado si a uno se iba por el lado la formación se deshacía y se liaba a la de Dios como digo y bueno ejemplos reales de uso de esto que han quedado pues en el que he puesto aquí de ataca a la caballería este es de una batalla en las guerras contra los subonotes en Francia que directamente se ataca una formación de picas así en este caso son suizos por las banderas de los que atacan y para que vies el detalle que atacan por todos lados y de esa manera además parece que se intuye arriba como que escapan al lado si uno escapa sin lanzas si te fijas y también se ve un alfanje se ve una maza si se ve un martillo que esos son otros que ya han perdido la lanza y realizan su segunda carga otro ejemplo en la otra que vemos la batalla de Moncourt que es también de la guerra contra los subonotes que en este caso no puede atacar por todos los lados pero se ve como atacan y tal así que la leyenda esa que dice que la caballería con lanza no atacaba a los piqueros nunca como veis no es cierto lo que pasa es que lo tenía más difícil que no es lo mismo claro lo que es interesante es el alfanje que van todos con alfanje al final es como un poco como el sable porque sirve de golpe desde arriba bastante bien si es que contra otra caballería pues a lo mejor no es tan útil pero contra infantería pues pega fuerte y bueno ahora si quieres hemos visto las formaciones nivel compañía pero como formaban junto con todo el ejército que esto es interesante con otras unidades pues por ejemplo a ver si vas en la parte principal que te pase la manera más común es como he puesto aquí en el de 1600 batalla de las dunas el 1 vale que como veis aquí no sé si ya está puesto está están aquí mezclados los lanceros coraceros y los arcabuceros pues bien aquí están los lanceros en el centro como veis los arcabuceros a un lado y los caballos coraza al otro lado ¿por qué? esto es porque la táctica principal de ataque de caballería contra otra caballería consistía en que primero los arcabuceros a caballo intentaban rodear por fuera los arcabuceros siempre están en el lado exterior intentan rodear por fuera y disparar por el flanco a la caballería enemiga luego por el otro flanco los coraceros intentaban cargar por el flanco y cuando ya los coraceros habían inmovilizado la caballería enemiga cargaban los lanceros por el frente y la acababan de destruir o sea eran como la puntilla ¿vale? esa es la táctica habitual contra caballería y como en esta batalla la caballería estaba en los flancos pues iba a atacar a otra caballería y por eso están dispuestos de esta manera pero ahora la única manera no por ejemplo la caballería cuando actuaba sola pues que actuara sola pasaba muchas veces y más en el siglo XVII de hecho si lo vemos este tratado es del XVII aquí el que tengo puesto arcabuceros y dragones con coraceros número dos si lo pones este es muy claro no sé si lo veis pero en la imagen veis cada letra es un tipo de tropa la A son arcabuceros a caballo la Q son coraceros y las M son dragones porque son mosqueteros a caballo entonces esto es un grupo de caballería de por sí sola las T son digamos exploradores que pones a los lados para proteger las formaciones más densas de ataque ¿de qué podría ser? ¿húngaros polacos? ¿húngaros de estos? no en este caso serían arcabuceros a caballo que serían arcabuceros a caballo pero que iban sueltos porque claro ya sabes siempre cuál es el fallo de las formaciones cerradas y es que te ataquen formaciones abiertas pues estos eran unas pequeñas formaciones abiertas que se ponían a los lados para proteger a las cerradas que iban a dar el ataque entonces como veis aquí siempre había un bloque central de coraceros ¿vale? que eso se ve en todos los tipos de formación y normalmente en retaguardia están los dragones y en vanguardia los arcabuceros en este caso también con otros coraceros entonces la idea era que los mosqueteros a caballo los dragones servían de apoyo de la infantería de apoyo hay que pensar que esto es como que se han adelantado el ejército principal y va a atacar a caballería sola pues necesité infantería pero ¿qué infantería? pues dragones porque pueden ir al paso del resto de la caballería esta es una formación de caballería únicamente propia que es la más lógica digamos de todas que hay aquí luego si queréis podemos ver otras pero luego a nivel de campo de batalla más por ejemplo aquí tengo una que es la formación la formación defensiva caballería infantería que está súper interesante que es una grande muy grande aquí un momento explica sí pues aquí vemos una cosa muy interesante y es que primero como es defensiva ¿qué se pone delante? a los piqueros veis que hay tres formaciones de piqueros delante y entre ellas intercalado caballería ¿no? sí y luego a los flancos veis que hay mosqueteros que eso que hay a los flancos en una sola línea son mosqueteros y luego entre las picas hay primero grupos de arcabuceros a caballo detrás están a un lado coraceros y lanceros y detrás otros grupos de arcabuceros coraceros y lanceros de reserva y detrás de todo caballos sin jinete ¿es que son para las unidades de caballería o para transportar a los piqueros? en este caso una de dos incluso podrían servir para las dos cosas o son para caballos de refresco para los caballos que caen en batalla o tal o que los mosqueteros que hay a los lados flanqueando son en realidad dragones pero en este caso yo creo que son caballos de refresco porque primero hay piqueros y si no no tiene mucho sentido y segundo vemos que ahí los oficiales de los mosqueteros van con tambor y a la barda y tal y eso a caballos es complicado de llevar se sabía que cuando iban los dragones no llevaban así músicos ni nada pero ejemplo de como la caballería se complementaba con la infantería de una manera defensiva digamos siempre se intercalaba otra interesante aquí tengo el de la batalla de las dunas que pone 1600 batalla de las dunas 30 este es muy famoso sale muchas veces pero aquí se ve una batalla normal de finales del siglo XVI como veis en el centro delante está un grupo muy grande de piqueros con cuatro mangas de arcabuceros detrás tenemos más mangas de arcabuceros y más piqueros pero siempre a los flancos caballería y en el centro también tenemos caballería pero justo detrás de la primera formación de infantería eso es la reserva digamos y luego tenemos detrás si os fijáis detalle bueno detrás de la artillería están los animales de tiro de la artillería que son protegidos por la caballería también que son esos pequeños detalles y como veis esto es una versión más grande de lo que vimos al principio que están las formaciones de caballería los arcabuceros a caballo por fuera los lanceros en medio y por dentro los coraceros eso se repite en todos los lados menos en el centro que ponen primero a los arcabuceros a caballo que están en el centro luego los coraceros y finalmente los lanceros porque son la reserva y bueno pues más formaciones interesantes la que hay por ejemplo pone formación de ataque con una mayoría de caballería no sé si lo ves espera espera que se me fue la pantalla ¿cuál? sí pone formación de ataque con mayoría de caballería te lo he titulado así espera aquí está vale este es muy interesante porque vemos una formación de ataque que era muy usada en el siglo XVII que consistía en dejo las picas atrás si veis aquí cuatro formaciones de piqueros como atrás y mando hacia adelante mangas de mosqueteros o arcabuceros que van en una sola línea pero les protejo con una media luna de caballería que se van intercalando lanceros y coraceros vale con lo cual realmente aquí los piqueros son una especie de reserva y los que protegen a los arcabuceros va a ser la caballería avanzada si os fijáis al fondo también hay caballería de reserva y luego algunas unidades de coraceros que se quedan junto a los piqueros como para protegerlos y bueno eso es en general como veis se repite en todo el concepto de que las armas se ayudan entre ellas no vas a ver las operaciones enterar más todas si es decir no vas a ver nunca a los lanceros solos a los arcabuceros solos a los coraceros solos siempre es como mínimo coracero-arcabucero arcabucero-lancero porque se complementan y eso es lo que quería decir al principio que ya el caballero no es el arma decisiva es un arma más que tiene que complementarse con las otras para que funcione y bueno es más o menos lo principal que me gustaba sobre todo enseñar estas imágenes si alguien tiene alguna duda más podemos enseñar alguna imagen más si tiene alguna pregunta de cómo luchar a los oyentes y espectadores os recomiendo un programa que tenemos tú y yo bueno tú más bien hace tiempo que grabamos un podcast sobre las formaciones de los tercios es decir cómo se desplegaban con los tercios no lo teníamos en modo multimedia como este tan guay porque era la época solo de podcast pero recomiendo a la gente que lo busque en iVoox o en Google Podcast o en iTunes que era formaciones de los tercios creo que se llamaba así espera un momentín que lo pongo pero era formaciones de los tercios sí, sí, sí me acuerdo en el que explicabas todos estos sistemas más enfocado al tema de insider en infantería y también tienes un programa en un artículo en el blog que la gente puede leerlo también y ahí se ven las ilustraciones lo voy a poner aquí para que lo podáis ver y bueno mientras vas poniendo la gente puede preguntar que la gente pregunte sí, sí pero aparte de que la gente pregunte como tengo muchas más imágenes y más cosas y tal si alguno quiere tener todas las imágenes que hemos puesto o quiere que le pase el tratado donde las he sacado y tal si me escribís a mí en el Facebook os lo paso sin problemas porque todo lo que sea compartir cosas de todo esto me encanta es Juan Molina a ver el problema es que no pones Fernández o si no si quieres podemos poner un enlace al donde lo tengo como la otra vez hicimos lo hicimos en el de Google Drive en los comentarios en comentarios y en la descripción propia del audio y en la descripción del programa me pasas el enlace a Google Drive y lo ponemos ahí para que la gente lo pueda ver sin problema lo hicimos ya en el de almas raras que pusiste todas las imágenes en una carpeta y seguro que entró gente a disfrutar de ellas voy a ver si hay alguna pregunta no no están parados se tarda un poquitín en el ralentí pero yo creo que ya en la pausa que hicimos en mitad del programa la gente preguntó mucho y preguntas muy interesantes yo creo que el objetivo que era conocer un poco la caballería que era la olvidada en la época de los tercios porque todo el mundo habla de los tercios de la infantería pero también la caballería existía y tenía un gran papel en los ejércitos hispánicos y tanto que gran papel es que la infantería no podía sobrevivir sin la caballería y la caballería no podía sobrevivir sin la infantería se necesitaban mutuamente eran un todo dice aquí Rox que si sabías algo en concreto debe ser una anécdota o el papel de la caballería española en la guerra de los nueve años que fue bastante dura para la monarquía no la verdad es que la guerra de los nueve años es poquito lo básico entonces ahí no te puedo decir entonces no será es que no podemos saber de todo es imposible yo intento dirigir programas y presentarlos pero sé de todo un poco pero de algunas cosas en menos y claro al final lo bueno era lo bueno Juan de mi caso que a veces me pongo como el oyente medio y así hago las preguntas que hace el oyente medio algo de bibliografía de bibliografía pues mira precisamente el tratado que he usado para esto si alguno es más valiente que yo y se atreve a traducir del latín entero pues el tratado de caballería de Filipo IV que es del que he sacado muchas de estas imágenes y gran parte de la información ese yo diría que para la caballería hispánica lo básico más bibliografía pues cualquier crónica de batallas de entonces de esa caballería por ejemplo la de Glenn Blues es un ejemplo perfecto de uso de caballería en la que Farnesio se lució que creo que le mataron siete caballos en esa batalla cargando con la lanza también cualquier la mayor parte de tratados militares españoles hablan de la infantería la verdad pero siempre se menciona un poco y bueno si cualquier tratado básico tal pero el que deberís si los que interesan caballería sobre tal el Filipo IV ya se está seguido en internet se pone en Google y sale directamente si y si no lo puedo poner yo en la carpeta de Google Drive y ya está yo lo tengo en PDF yo lo que voy a hacer es coger el enlace que tengo lo meto en la descripción del programa y la gente que quiera que entre por ahí y lo vea y disfruta y aprenda que es lo que tenemos que hacer todos juntos había otro que es otro tratado que era que ese lo leí hace años y mira se me olvidó mirarlo para este que es el de Arte de Cabalgar que creo que es la época de Felipe III donde sale precisamente en el de Arte de Cabalgar el cómo montar la jineta y cómo montar la brida y todo eso y ese también está por ahí voy a coger todos los PDF que tengo del tema y los pondremos para descargar desde Google Drive pues perfecto y ese de Arte de Cabalgar es también digamos un poco más de Doma de forma de montar a caballo se habla más de Doma pero también habla parte de la lucha y tal de hecho ahí está el tema de si es mejor la lanza o la pistola tal hablan de eso dice por aquí solía haber muchas bajas entre la caballería en los combates me imagino que al final como la caballería dependía de la batalla pero también tenía un factor que era el movimiento podía marchar más fácilmente la caballería la caballería hasta donde se de bajas tenía más baja en los caballos que en los jinetes y eso también cuenta bastante para la efectividad de la humildad por lo menos claro porque me imagino que vas perdiendo los mejores caballos al final te quedan los peores siempre y había en los manuales de combate atacar al caballo como una sí porque sobre todo si eras tirador si eras un mosquetero un arcabucero o un arcabucero a caballo te decían sobre todo que apuntes al caballo porque es lo más grande claro no es más fácil no es por otra cosa sino por acertar al caballo o por acertar a lo más sencillo es verdad que en los manuales de lanza todos los que he visto del uso de lanza hay técnicas de atacar al caballo pero son las menos imagino que es porque con la lanza sí que hay más posibilidades de derribar al enemigo dándole a él y no al caballo pero se te puede trabar más fácilmente yo creo que la lanza en el caballo metido se te mete puede ser hay muchas razones el caso es que con lanza se tiende más al jinete y con armas de fuego se tiende mucho más al caballo y en el caso de Rockra la batalla de Rockra la mala coordinación entre caballería e infantería tiene que ver algo con la derrota es decir el papel de la derrota fue en parte no solo tiene que ver es que fue lo principal lo absoluto la caballería ahí la fastidió muy grande fue la batalla por la caballería porque se adelantó demasiado en el ataque sin esperar a la infantería que no pudo apoyarla entonces la caballería al final huyó del campo de batalla y dejó los flancos al descubierto y será la mejor infantería del mundo pero con los flancos al descubierto estás perdido aquí son todos digamos necesarios y se complementan como hablábamos que los tres tipos de caballería se complementaban pues también la infantería y la caballería se complementan porque si no no tienen posibilidad ninguno bueno pues no sé si hay alguna pregunta más Juan yo creo que más o menos los oyentes disfrutaron y conocieron un poco lo que era la caballería podemos ver perfectamente la caballería de los tercios porque siempre iban junto con ellos pero también está así más abierto porque a veces no luchaban con las formaciones de los tercios luchaban en otros tipos de guerras y en otros escenarios distintos incluso por su cuenta como he visto en alguna de estas formaciones sí porque eso hay que tener bien claro que cuando se busca maniobrariedad atacar a la retaguardia enemiga el papel de la caballería es en solitario es decir no hay duda ninguna que ese papel no en el campo de batalla sino en la retaguardia línea de suministros comunicaciones es el papel esencial de la caballería a día de hoy incluso es decir si existe todavía pero por ejemplo fíjate cómo es que en lo que hemos visto en formaciones una cosa que siempre lleva la caballería cuando va sola son dragones porque le hace falta la infantería aún así se ataca sola entonces vale no llevo piqueros pero por lo menos llevo mosqueteros que me van a ayudar mucho sí sí cierto sí pues Juan muchas gracias por contarnos a todos tus conocimientos por mostrarnos las armas del siglo de oro en este caso son las armas y los caballos del siglo de oro y muchas gracias por todos los oyentes yo creo que estarán contentos con este programa me hacen alguna pregunta más Juan parece que lleva gola y de negro si le cambiamos el fondo parece un maestro de campo lo estaba pensando ahora con la capucha esta que llevo aquí parece una gola tal como está sí 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 parece es verdad no me había dado cuenta sí pues muchas gracias Juan la próxima vez que estemos juntos será en ese programa de podcast que haremos sobre los dragones sobre los aves alados que lo haremos muy parecido el formato yo creo al que hicimos juntos de los piqueros suizos que fue un mano a mano yo iba contando la historia y te ibas contando las armas haremos algo parecido y estará en formato podcast no sé cuándo aparecerá en youtube porque la gente que es de youtube puede que no lo sepa pero en podcast tengo ver un artist puede tener ciento y pico programas que no están en youtube y poco a poco voy subiendo alguno el problema es que no me da la vida ni para subirlo y tampoco a los oyentes para verlos por lo tanto voy despacio uno a la semana que los suelo subir sábados o domingos justo cuando no hay domingos en directo que el problema Juan que cada vez tengo más domingos en directo o sea esto cuando dicen que no paro realmente es porque no soy demasiado bueno porque ya tengo reservados hasta mayo los martes y jueves y mucha gente me está pidiendo antes entonces los dejo el domingo y espero que que algún día algún día la gente comente mucho más hubo aquí un un espectador que tuvo un gesto muy bonito al parecer transmitió en twitch en directo y hubo 150 personas viendo el directo que le estaba transmitiendo del programa no sé qué canal es el de él si no está ahora mismo porque está haciendo otras cosas le pido por favor que en los comentarios me diga quién es para ver porque yo twitch no sé cómo funciona me imagino que al final es parecido a todo lo demás pero ya no me da la vida ya más ya twitch ya salvo que sea a la vez que esto yo ya no me da la vida lo último que Juan el tiktok para el que quiera buscarnos ahí que nos busque y nada más Juan yo creo que muchas gracias por todo ya subía los podcast el domingo pero por la mañana o por la tarde así no te pisas bueno también te has razón vamos ahí a lo mejor los subo por la mañana tengo que mirarlo porque para los que nos escuchan vale normalmente normalmente martes y viernes en formato podcast siempre los martes cada 15 días suele ser la serie la conquista de nuestro amigo David Nievas y los viernes programas míos de youtube pasados aquí a formato podcast y la programación en youtube para los que no no lo conocen es martes jueves y muchos domingos por lo tanto me queda ahí pocos días para meter los podcast en formato youtube lo digo por si acaso alguien se pierde de todo lo que pasa aquí espero que vamos poco a poco Juan esto te lo comenté hace tiempo cuando hicimos el primer programa tú y yo en este formato youtube éramos muy pocos no sé si llegaríamos a 500 y ahora ya son casi 3.300 o 3.400 seguidores y vamos creciendo poco a poco y cada vez más gente disfruta de la historia aprende la historia y descubre los conocimientos vuestros que como dijo aquí David en el chat estabais hablando entre los dos de estas cosas horas y horas pero ahora hablamos conmigo entre vosotros y mucha gente puede disfrutar gente de todos los lugares del mundo eso es lo bueno Juan ahora mismo está escuchando gente de Latinoamérica antes de ayer que hicimos un programa de Bosnia gente desde Florida en directo descubriendo la participación de España en Bosnia y Herzegovina es un placer espero que cada vez más gente nos vea y ya vamos pues mira dice Florian que son 3.280 seguidores ahora mismo en Youtube pues vamos ahí poco a poco pues Juan muchas gracias la verdad recomiendo a los oyentes que escuchen el último capítulo tuyo en directo en un momento pues ya cuando suba podcast esto habrá más pero el programa tuyo de las huestes hispánicas que tienes con David Nievas en la serie La Conquista de formato podcast en iVoox o en Google Podcast o en iTunes y la verdad que os quedó formidable ese programa y espero que la gente disfrute de él que lo busquéis que vayáis directamente ahora a buscarlo y lo escuchéis y nada más muchas gracias a todos Juan como sabes está en tu casa cuando quieras vuelves me dices Paco quiero volver a hablar y te hago un hueco como sabes cualquier día de la semana muchas gracias a todos a los que estabais en directo haciendo las preguntas y participando y haciendo debate entre vosotros y nada más dice uno de los oyentes más habituales que cuando se suscribió fue con visigodos de José Soto Chica y eran unos 400 pues sí y partiendo de que había 300 cuando empecé a hacer los directos pues va bien el ascenso muchas gracias a todos por escucharnos por compartir estos momentos de historia militar y recordaros que si os ha gustado este programa darle a me gusta suscribiros al canal dar a la campanita de notificaciones que así os llegarán los avisos de los estrenos y los nuevos programas en directo o estrenos de vídeos subidos y recordaros que estamos en formato podcast también en iVoox y en redes sociales en todas y ahora en TikTok si queréis seguirnos en esa red social muchas gracias a todos y ya sabéis si os ha gustado esta historia hablada nos podéis ayudar en el sistema de micromaracenazgo en patreon.com barra bellumartist o en los propios sistemas de apoyo para fans de Youtube y de iVoox muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada Juan ya lo sabes esta es tu casa y vuelve cuando quieras venga buenas noches hasta luego gracias por ver el video